También eligió Oxen, así que somos tres Oxen en esta partida. Veremos si los bufamos o no. Si Gatica estuviera ahí abajo de Ceci, haríamos el tres en raya con los tres bueyes. Con Perú. Pero no, no tenemos una escena así. De todas formas, ya estará por comenzar la partida, así que los dejamos con Corsario y con Lizard. Y ya estamos de vuelta listos entonces para comenzar con este segundo mapita que se nos viene a la vuelta de la esquina. A punto, punto, punto ya de lanzarnos con lo que va a ser el mapa número dos del día para ver si van a seguir sumando o no. Realmente los puntitos, las escuadras y también para salvar la duda de si la posición número doce está clara o no. Pero antes, recuerden que les hicimos una pregunta, ¿no? Que decía, ¿cuántos splits estuvo Nitsu en Team Queso? Respuesta A, 2, B, 3 y C, 6. Hay que ver cuál es la alternativa correcta. Esta pregunta la mandaron ahora y yo no tengo la respuesta. Pero si me la juego yo... Buenas, buenas, buenas a dormir. ¿Cómo estamos, cómo estamos? Nació y se forjó en Team Queso. Así que me voy a ir por la alternativa... C. No, mentira, la B. Ahí está, la alternativa B es la correcta, chicos, obviamente. ¿Cómo no? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, mi gente? Bienvenidos, muchachos. Me había quedado dormido, locos. Me había quedado dormido, pero, ¿sé? Bueno. De los tres splits, más bien, estuvo Nitsu en la cuadra de Team Queso. Así que todos los que... Voy a escribirle a Lalo, cara, a ver. En el chat de YouTube están participando de inmediato por un aspecto ultra fach, Gerardo, para que le saquen fotitos ahí. No se envíen, no se etiqueten. Le escribí a Lalo y a Level O, gente, a ver si quieren venir. Me quedé dormido, gente, por eso no aprendí antes, ¿eh? Ciertamente, ciertamente. Y la jornada todavía sigue, recién estamos empezando. Así que, bueno, vamos compartiendo, muchachos. Hoy es el segundo living competitivo. No había transmitido, muchachos. No había podido transmitir la PNPL porque ya saben que tuve problemas de internet el día de ayer. Así que, bueno, no pude transmitir, va, la verdad. ¿Qué onda, Mala? ¿Cómo andas? Así que si ustedes me pueden ayudar ahí... Si me pueden ayudar a ir compartiendo, gente, se agradecería un montón, ¿eh, muchachonas? Se agradecería, papis, venga. Así que vamos compartiendo, dejando una buena reacción, muchachos. Y, bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, muchachones. Vamos a ver el mapita de Sandhawk. Y se viene Sandhawk, gente. Este mapa. ¿Qué onda, mi Edgar? No sé si se van a venir a Discord, las ratas estas. Pero bueno. Bienvenidos, bienvenidos. A todos, muchachos. Ah. ¿Cómo? ¿Quién ganó, gente, la anterior partida? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién ganó la anterior partida, muchachones? Así que agárrate, Elisar Queen, porque nos lanzamos con el segundo mapa del día de hoy. Voy a hacer más chiquita mi cámara. Ahí está. Segundo mapa, señores. ¿Quién ganó la primera? ¡All Glory! ¡Ay, la ganó All Glory! ¡Qué grande, sí! ¡Grande All Glory, mi gente! Y Atom, ¿cómo le puede a Atom el resto de los días? ¿Alguien sabe? No sé si se van a querer venir las ratas estas, muchachos. No sé si se van a querer venir las ratas estas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Me traje una manzanita, gente, para estar masticando en la transmisión, ¿eh? Ayer estuvo bueno. ¡Uy! Ayer estuvo bueno. Yo no pude verla ayer, gente. Quería, pero bueno, es lo que había, ¿sabes? Ya la mayoría de las escuadras que van por fuera, no es una zona tan céntrica. Me quedé re dormido, gente. Qué rico quedarse dormido así, amigos. Cuando andas cansado y bueno. Ojo, ojo, que este mapa, este cierre me encanta. Es de mis favoritos. Esta mapa, así que va a durar dos minutos. No va a durar nada, mamá. ¡Mire ese spliteo! ¡Mire este spliteo, gente! Mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Mira esto, aquí, mira. Y cualquier cosa puede pasar. Mira este spliteo, amigo. Uno por cada dado, bro. Era increíble los estudiados que están ya, ¿eh? Lo que significa que van a tener... Los estudiados que están ya, mi gente, increíble, loquíos. Eso, obviamente, expone, ¿no? Que una millona tan mucho riesgo. No vaya a ser cosa de que decían el error, ¿no? O más bien la jugada extremadamente arriesgada, que es tomar una lancha y irse por el borde de la isla. Ya les lo he dicho muchas veces. Tomar la lancha es el último recurso que uno debería considerar a la hora de reposicionarse. Ni siquiera porque per se sea una mala alternativa. Esta foto del chien parece que lo regañaron, ¿no? Prácticamente todas las veces que un equipo toma una lancha para moverse de extremo a extremo o grandes distancias, se transforma en que o la mitad muere o el equipo entero. Claramente es una cuestión también de su... O la mitad muere o el equipo entero. El día de ayer lo veíamos de parte de Isoros Gaming hacer esta maniobra y no les salió mal, pero podremos decir que tuvieron algo de suerte en ese punto que no los interceptaron. ¡Epa, Can! Gracias por esas 99 estrellas, mi loco. Se agradece un montonazo, papi. Gracias por ver el video. El último día que la van a escuchar castear, ¿no? Una baja. No sé quién es. No sé a quién trajeron de caster en esta ocasión. Así que la cosa se complica un poco. El top 2 está todo junto. Y los que portan toda la gloria. Veremos si esta batalla continúa o se pudieron alejarse unos de otros. Por ahora también tenemos a los chicos de Atom en otro extremo. Gracias, amigo, por esas 99 estrellitas. Demasiado, yo también. La zona va a hacer sus maravillas, sus estragos, para traernos un poco de agrupación entre las escuadras y ver alguna que otra baja. Ahí está. Veremos, veremos. Entonces, como tú bien dices, se abre la primera escena en la escuadra de All Glory. Uno menos en su fila. Es una pena para quien sea que haya sido totalmente eliminado. En pantalla tenemos a Atom eSports, Senatexa. Tenemos a la escuadra de las acciones actuales de Latinoamérica. Nuestros representantes de Atom en Gatica, ¿no? No, está en Gatica. Y también el rival a Vicer, ¿no? O sea, a todos quienes, me imagino, quitarle el título a Atom. Y ellos, obviamente, van a intentar hacer todo lo que te cae en la boca. Y ponte a chupar a la vez. ¡Chupa, chupa, por la gran pu! Es complicado. No, qué fea que era. Durante tanto tiempo, durante todo el año, sin parar, sin flackearse. Ay, yo, qué pendejo. Hablando también con el chupa, chupa así muteado. Ah, qué me motivo cuando escucho el chupa, chupa, loco. ¡Uh, güey! A ver, eh. Sigue otro libix, esto competitivo, eh. Este es mi primer libix competitivo, Carlos. Lo demás no lo hice. El segundo, ya. Le bajaron un poquito la calidad del streaming de PMPL. ¿Coco, co? Le bajaron un poquito la calidad al streaming de PMPL. No sé, lo que más. ¿Dónde lo estás viendo? En la roja. Un poquito, güey. Un poquito, no te lo voy a negar. Ciertamente, tienen que rotar. Siento como que es un poquito como... Por razón, ¿no? Ajá. Puede ser, puede ser. Van a tener que recuperarse unos segundos los chicos de 19 esports antes de salir de la madriguera porque está... ¿Quién es la nueva caster? Engaña. Se llama... Se supone que es una caster de League of Legends, güey. No, bueno, de Lizard. No, no, Lizard Queen, algo se llama. No, nunca la he mirado ella, fíjate. ¿He visto que League of Legends tiene un nuevo director? Es un rapero, creo. Ah, no, pero... De mamones. Esos mamones. Como una colaboración. ¡Uy! Ah, ah, coño. Porque teníamos... Yo estuve viendo, güey, qué pedo, güey, el bato ahí... Con la cuenta de League of Legends hasta la foto, ahí está, güey. Al jugador, entonces. Y parece que lo lograban, efectivamente, pero Triga estaba... Qué pedo, mi mata loca. Y vamos a ver si debieron escuchar tu consejo, Corsario. No debieron hacer eso. No debieron entrar en la lancha. ¿O qué sucede si pueden escapar sanos y salgo los chicos de Pentro Inc? ¿No han invitado a Level O? Eh, ya ves que se leveló. No se para aquí, amigo. Si no hay plata de por medio. La última vez le tuve que pagar ahí. Sí, no, no, no. Uy, AT7, güey. No, se me hace eso. ¿Viste cuando se cruciaron? ¿Purio Gaming AT7? No, pero, lo que pasa es que... ¿Puedes creer que me quedé dormido? No va a ver. De esas dormidas que qué rico la sientes, que las necesitas. Eh, bueno. Uy, Bruno, no, güey. Ah, la verdad, no. Ay, Dios mío. Empezamos mal. Empezamos mal. El flanco, Triga, dos contra uno, nada que hacer, Atón. Es totalmente eliminado, al menos uno de sus jugadores le responde con fuego, Triga. Le daban con todo, Nitsu salía, aplicaba la Nitsunami, le hacía pedazos en la Texas de las suyas. Nitsu termina el trato, erradica a uno de los jugadores de Furious en un parpadeo. Hay otro noqueado, quedan solo dos operativos y uno muy lejos, ¿ah? De la acción, no sé qué parte está exactamente ahí viene, ahí viene llegando. Acaba de llegar con todo, a ver si puede salvar a su escuadra. Uy. ¿Y esa de esta? No, qué... ¿Qué pedo con el Fernan, güey? Yo no tenía la cara. La tira casi a quemarropa y de hecho se le explotaba en el lugar para que... Yo creo que no se la canceló, güey. No, lo quería explotar. Atón domina, muestra su nivel de por qué fue campeón en la apertura y termina por ahora ganándole... ¿Cómo le dio la vuelta, no? ¿Ojo, ojo, Militos? No, Militos. ¡Para que a Riatiza le puso el Nitsu! Se le falló, ¿eh? No, es que Milito pega bien duro, pa. Adiós. Ay, Golden. ¿Qué hace Golden metiendo la narija, amigo? Ha podido Golden, ¿no? Adiós. Adiós. Ese sí la ganaba a T7, creo, ¿eh? Bueno, quién sabe, porque era uno para uno. Igual no te puedo creer ni su papá. Más trailing, ¿eh? Un TDM ahí. Sí, le falló, le falló bastante con Milita, ¿eh? Y nada, papi. Le pagan por jugar quién sé cuántos millones a fallarme en full auto. No, mames. No, no, no. Poderón como alumno no lo hubiese fallado, amigo. No, yo, la neta, yo le dije al Mauro. Por culo, güey. Quisiste meter a Nitsu y no me quise meter a mí. Me salí allí por ti y aquí me tienes. Ah, va, va. Gracias, Mauro. Arroba Mauro. O sea, güey, la bestia, güey, de pie en pie. Iba a ir, güey, a T7, güey. Ya tenía mi camisa y todo, güey. Qué, güey. Pinche Mauro, güey. Ya ves, ya ves, amigo. La bestia chupadora, gente. ¡Uy, qué pedo! ¡A la verga, batalla naval, amigo! ¡A la madre, güey! Batalla naval, es cierto. ¡Batalla naval y todo de empuguea! ¡Algo bien! ¿Cómo que haces, Carlos, cabrón? Se entrega al abismo nada que puedan hacer. Anda nadando para buscarlo. ¡Uy, no mames! ¡Ni respires! ¡No, por mí, no! ¡Ven, Chave! Lo agarraron... Lo agarraron ahí rezando un padre nuestro, amigo. Adiós. Lo agarraron ahí rezando y cerraba el trato. ¡No hagas que se agarraron! ¡Furio se nos va para el lobby! ¡Aton también! Y mira lo que van a ver luego en el recuento de bajas. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? Castigando a Isuro desde la orilla. Te lo vuelvo a repetir. Ya parezco disco rayado, pero ojo, con irse por el mar, nunca sale bien. Imagínate, incluso el equipo... De la que siquiera nunca sale bien. No, güey. Nunca me doy. No, por esas rotaciones no las hacía, güey. Y por el agua, no. Vos les dijiste... Ahí la vez se cae. No, no. Y eligieron no escuchar. Así que ahí los teníamos. Entonces, escapando además Isoru Gaming, nadaremos, nadaremos. Porque Robios... Nadaron. Tratando a ir a buscarlos en este preciso instante. ¡Uy, Diego! ¿Puede llegar a ser? No, no lo creo. Porque por la espalda... Mira, Maluma. Dice Diego que hablas mucho, güey. Que no trae nivel. No sé qué hayas visto tú, Diego. Pero, amigo, la bestia. La bestia de México, papi. Ahí teníamos... La bestia a pie en pie, el amigo se llama, ¿eh? Te quiero llevarse a la escuadra del tiburón. Obvio, obvio. Obvio, pa. Tú sabes cómo pule los dedos del Maluma para ser pro, papi. Para nadar hasta que encuentre... Mejor ni te lo digo, ¿eh? Hasta donde se pueda. Entiendo. Se le pone literalmente a los pies y se complica. Se complica la cosa porque... Los dos grandes delatán se fueron, ¿eh? Ahí todavía sigue y en F-Pan también. Ah, creí que hablabas de nosotros. Ah. Ya en una situación totalmente complicada. Estaban los dos más grandes delatán. Se lo que pasó. ¿No? Son mate. Son acabados. Así que era ya cuestión de tiempo para la calavera. Pero sus tres bajas... ¿Qué cierre tan horrible para la gente que tiene que cruzar el puente, ¿sabes? Fue en esa mierda. Oxen del otro lado empezamos a... Yo como dije, en él estuviera en el centro, amigo. Por ahora con escuadras... Ah, claro. Toda la zona tendría ahí. Junto a Ventro Inc. El resto, la verdad que bastante tranquilos. Una del Glory que sí ha perdido un jugador. Pero por ahora, por ahora al menos, no se va a ver más acción de isilado. Sí se va a ver del otro con Estela. Así que quiere llevarse el Shockley. Aguacho lo graba donde ponía el ojo. Ponía la bala espectacular entonces. Pero no confirmaba noqueo. Por ahora no. Por ahora no. Pero bueno, la distancia era bastante alta. Así que era difícil poder finalmente hacer algo más. En el recuento de baja veíamos que Izurus acaba de ir. ¿Por qué será? Pues bueno, por el agüita. El agüita mojada que termina pasando. Una mala pasada, ¿no? A todos los equipos y el resultado está claro en pantalla. El que terminó sobreviviendo, no sé cómo la verdad. Porque obviamente, claro, le poníamos un poquito de paños fríos. Cambiamos el enfoque de la acción. A ti sí te parece jugar a medio gas, si te fijas. Que eran los que comenzaron mal en el mar. No les fue tan mal peleando contra Furion, ¿sabes? No. Pero sí, les hiciste falta. Si tuvieran tenido, la ganaban seguro. Claro. La mayoría se terminaba entregando al océano. No sé cómo fue que llegó a la orilla o algo así. Porque además la zona, si bien es cierto que pegaba poquito, igual pegaba constantemente. La distancia era bastante larga para llegar a la orilla. No sé, no lo sé. Ya lo veremos para salir de dudas. Hay muchos niveles. Todos los jugadores saben jugar o todo que o sea, amigo. Claramente ninguno llega a nuestro nivel, pero... Pero sí, sí saben jugar. Pegan, pegan bien. Todos son muy buenos, la verdad. El problema yo creo que ahí en realidad es el pingüe. Sí. Ya 120, 140, así está muy culero. A nosotros casi no nos nota, gente, porque somos muy buenos, pero... Pero sí, el resto de los mortales, la verdad que sí, sí, sí se les nota cuando van con pingüe. Sabe que hay algo extraño, como que... Él lo tiene más o menos claro, así que no se quiere... Delay mental, amiga. Exactamente. No hay que mostrarse, a menos que sea... Eh, ¿viste la partida pasada de ahí cómo ganó? ¿Se mamaron, eh? Tres contra cuatro, güey. Sí, güey, pero ya me tocó esa clima en la cuenta de Roja, güey. No, ese rojito sabe todo, y un botecito. Y ande albergazo, pa. Era yo, güey. No lo quería decir, pero era yo en su cuenta. Y ahora ya me salí. Ya me salí a la cuenta de Roja, gente. Uy, algo sucio. Yo quiero algo sucio. Oye, güey. Ahorita a YNF estás optando la opción de los botiquines, güey. ¿Ya? Ya, ya, ya. Y lo que es YNF y messagees creo que andan haciendo eso, güey. United Team. Están totalmente rodeados, entonces, este equipo. Eso, ahorita andan ya, güey, curándose, güey. Trabajo más, teníamos a la gente de Golden Eagles en contra de Fraternity. Y ahora sí, era God haciendo... Qué buena arma, Andelera, mira. Hoy sí brillando con todo lo que tiene. Una QVZ. Así que, castigando por unos minutos más, dejando a un Boloch-Chastancia con dos jugadores nada más. Estaban, además, y sin mucha posibilidad de curarse, de volver, de reunirse para la pelea. Un Fraternity que sufría una baja bolucha tan, ahora sí, confirmado el asesinato. Y un Fraternity que sigue sufriendo a la vez que United Team. Golden Eagles va a llegar a... ¡Ay! ¡Qué reatiza, güey! Pero antes de que pueda tirar la granada, terminaba cayendo... ¿Puñeto? ¿Dónde? No lo han arreglado, güey. Se maman, güey. No lo van a arreglar, güey. ¿Ah? Sí, la China ya lo arreglaron. En la China tal vez nunca existió, güey. No, sí, sí, sí. Ya está. Sí existía ese pedo del piñito, güey. Pero ya lo repararon, güey. En la actualización pasada. ¿Cuál es que no lo van a reparar, amigo? Eso sí, no está en una posición para nada favorable. Yo creo que sí, pero para hasta la siguiente, ¿me entiendes? Yo creo que en dos años, así como Muna. Puede ser. Esto también... Por ejemplo, muy a la derecha tiene Mercy, al frente tiene Strap. Y creo que hay uno a su izquierda, sí. ¿Puede ser? Sí, justamente Alan. Entonces, tendría que cubrir tres flancos. ¡Oh, la mierda, Niferum! No necesita nada más que una pequeña oportunidad. Levanta la mira a la clava fuerte. Lugra noquear a un parpadeo. Mercy justo se va hacia atrás. Va a timing por parte de... ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, Niferum, pá! Mira la ma... ¿Cómo se mueve, güey? Parece que vuela, güey, con esa mochita que trae. La mariposita, güey. Es así de simple. Niferum más cuatro. O Niferum más tres, en este caso. Haciendo de la ciudad de manera épica. Yo que lo ponía en duda. Yo, ahí, el ateo. El que no confiaba. Hombre de poca fe, me decía Niferum. Cinco kills lleva a Niferum, güey. En el duelo se lleva dos, solo impresionante. El equipo llevó cinco kills también, güey. Sí, parecía. A la verga, güey. A la verga, güey. Oye, amanecimos. Activos. Bueno, pero bueno. Ahí me sentía yo, güey. Cuando hacía todo en B2. Y no hacía nada, güey. Un Niferum me sentía yo, güey. Haciendo todo en B2, amigo. Rotando, matando. Amanecimos, payasita, ¿qué era? Mucha mamada. Mucha mamada, güey. Chau, guapa, la gran puta. Un poco de vista, mi puta. A ver si puede educar a la distancia. Alguna... Es mentía yo, gente. Como Niferum, ¿eh? Alguna información sobre Niferum, ¿eh? Que saben que están por ahí, pero todavía muy alejados para interceptarlos. Un olgo que quedaba con algo de retafas a América también. Un fraternity que podría caer... Uy, no entró Sohan, güey. Con razón, güey. Un jugador con vida. Por lo menos van ganando. Se están entrando a zonas, si te fijas, güey. Sohan es el que se especializa en esto, güey. En curación. Sohan Kip. Como dice el caso de Golden Eagles, que en esta oportunidad se redime con cinco asesinatos. Por ahora, llevando la mayoría. Luego también acompañados de Royals of War. Ahí vemos a Golden Eagles. Parecen armas de rayos láser. Se puede armar un 3 para 1 importante. Porque empiezan a rushear los chicos de 19 eSports. Tienden a acercarse. Niferu podría aprovechar. Y si bien es muy bueno, de todas maneras son 3 para 1. Y esta situación podría ser algo complicada. Tira granada sin miedo al éxito. Como siempre se puede llegar a acercar la gente de 19 eSports. Molotov que puede llegar a volar en este preciso instante. Mientras tanto Oxen terminaba atacando. Pero también lo hacían los búhos en contra de los Jucos. Qué verguista el Juro, güey. Teníamos su trabajo confirmada. Y finalmente 19 eSports se lleva a Folo. Se queda casi sin compañía la gente de Golden Eagles. Rodeados por 19 eSports. Rugea en este preciso instante. ¿Y por qué el Inverum estaba ahí solito, güey? Ajá, esto también siento que como que se expliquió demasiado, ¿no? Igual esa zona, güey. Está bien pelada para defenderla, güey. Y luego más siendo uno. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué pasó en el Perú? Mi chiquito rojo. Se empieza a desatar el caos ya totalmente desenfrenados. Se liberaron las cadenas en este infierno verde, como me gusta llamarlo. A Sanhok, seis equipos totalmente eliminados. Fraterniti con solo un integrante vivo. Rowe y Golden Eagles también con solo uno. Otros tocados y otros con un integrante menos complicado. El panorama para la mayoría de las escuadras. En este caso, Dicionadix, porque viene con el buff anímico. Perdón, de haber eliminado al... Sí, amigo. Y diría yo, a ver, soy aparte de la escuadra de Mesexis. Por eso me querían todos los equipos anteventa. Porque era como un imágenes. Ojo, ojo, guapito. Ojo. Estela, sí se lo llevaron. Ah, sí se lo llevaron a Estela. Sí, algo bien. Vamos, vamos, chicos. Ahí nos motivaban. Como que ayer se aventaron una pedita. Así, bestial. Una vomitada, dos. Están bien vacíos acá. Precontrol y confirma la baja. Confirma la baja, efectivamente. Tenemos a Felipe que va a ir a buscar ahora nuevamente. Con esta granada tratando de interceptar un poco también de... Yo no meto anuncios. Armando, me los meten esos anuncios. ...detrás de esta montaña, por ahora sin volver a... ¡Opa, yo! ...porque saben que están rodeados... ¡Ah, la zona, güey! No mames, güey. De gol de Nidos que quedaba con un solo jugador... ...que se está manteniendo con vida... ...sin que lo logre interceptar hasta el momento. Un Jedi de Six Dreams que arremetía en contra de Oxen. Dejándolo también con esta pequeña desventaja numérica. Pero los más críticos son... ...las águilas doradas y los cocodrilos. Así que... Tenemos que volar, ¿eh? Agarrar para caída y a volar, güey. ¡Oh! Como las nuevas habilidades que se vienen en el nuevo modo. Sí, güey. ¡Ah, se está perro, la neta! Como Free Fire. No, 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 amigo. Eso está bien feo. Hablo de... ¡Mamá, es que va a meter nuevo! ¡Migo, no sabías que en Libby podías comer hongo, güey! Como en Free Fire. Obvio... Ya, ya, amigo. Por favor, eso no, guacalán. Por cuánto tiempo durará... ...está ahí de vuelta... ¡Uy, el Aquiles, güey! El Aquiles tiró de pecho para abajo, güey. ¡Ya sé, güey! ¡Ala, pobre Rivas, güey! ¡Contra todo, güey! ...instantáneamente, sin nada que hacer... ...el pobre Rivas quedaba totalmente rodeado. ¡Ojo con el sexy! ¡Guacha, mi niño! ¡Este está en la bajito, güey! ¡Está entre... No, no cura, a ver, güey, ya. Ya hay alguien curándose, güey. Ya está Marco Poppy curándose, güey. ¡Ya está curándose, güey! Sí, güey, está curándose, Marco Poppy, güey. ¡No, güey! Tenían buena post, sí, mamón. ¡Quinchas trozos de esto, güey! ¿Cuántos team tendrá, güey, Marco Poppy? ¡No, güey! ¡Ey! Marco Poppy anda en vergüenza ahorita, pá! ¿Está enviando? ¡Ya, ya está curándose! ¡Mira la barrita arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, anda chambeando, está chiquita! ¡Infinity! Con uno noqueado, vamos a ver si lo podrán levantar. ¡Uy, qué pasó! ¡Obseray termina siendo completamente... ¡No, mames! Tiene buena zona, güey. ...cuadras, ojo, mesexys, ¿ah? Ocho puntos en la bolsa, solo por eliminaciones. Estos saben, el tema... Le quedan muy pocas fuerzas. ¡Infinity! ¡Güey! ¡Si pinche esto no hubiera quedado el palo! ¡Se hubieran llevado otro pollito, capaz! ¡El cierre le favorece, Dios! ¡No, vale, verga! Lo hicieron bien, lo hicieron bien. Y luego se llevaron seis poinas. ¿Cuánto cae 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 de Titi? ¿Cuánto cae 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 de Titi? ¡Puede! ¿Pero cuánto cae 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 de Titi? ¡Uh, esa de todo, esa de todo, esa de la clave? ¡Ay, si llega! ¡Nah! Ahí está el Sohan. ¡No, no, no! ¡Se juega con él! ¡A la verga, se cayó Luce! Tenemos a un Instorm que está abajo tratando de sobrevivir. A un Messi que quedaba también con solo dos en su escuadra Jerez que se veía impactado por esta granada. ¿Con Marco Popi? ¡Ah, no! Sí, sigue vivo Marco Popi, ¿eh? Sí, Marco Popi sigue ahí, curándose. ¡Eche, Marco Popi, güey! Si hubiera entrado con Jerez, ¿eh? Podrían haber topiado la WIND, ¿eh? Curándose. ¡Ya, mamó Marco Popi, pa! ¡Mamó Marco Popi! ¡Por culo! ¡Ay, se cayó! ¡Aquí le... Teníamos ya los primeros enfrentamientos, teníamos a Jerez aniquilando a que le guarda como es ese stream, que creo que no se lo esperaba. ¡Adiós, Sira! Se hubiera podido aventar el 2 para 3, güey. No conseguir la victoria definitiva, ya con la cantidad de asesinatos que se fueron en este momento, increíble lo que consiguieron los puntos, ya terminan por dejarlos en un excelente puesto, además del 3 nada más y nada menos. ¡Ay! Solo nos queda la tormenta mexicana, entonces que Infinity... ¡Ah, me hizo Felipe, pa! ¡Guarda con esto! ¡Ele, pa! Veremos quién se anima ahora a acercarse, quién aguanta... ¿Jorlando? Porque la ventaja en América es muy clara... ¡Ah, qué pedo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Está llorando fuego, güey! Sí, la verdad que sí. En un momento yo pensé que Infinity ya tenía todas las de ganar... ¡No mames, güey! Ahí están mis niños los de AEG, güey. ¡Casi se la llevan, güey! ¿Quién tendrá más espacio para moverse por el momento? Pareciera aquí Storm. Pero depende. ¿Se moverá más hacia el norte o hacia el sur? Si se mueve más hacia el norte, Storm está complicado. Si se más hacia el sur, Infinity se acabó. Porque el solo hecho de saltar y el daño de caída ya los va a dejar críticos... ¡Ah, ya, Storm ya ganó, güey! ¡Ollito para los poderosos Storm Gaming, loco! ¡Algo bien! Va a definir el que gana este enfrentamiento. Por mucho que sean cuatro, la zona te destruye en un parpadeo. Orlando está en el límite. Se tienen que juntar todos. ¿Les quedarán deto a Titi y a Felipe? Si le queda alguna deto, ahora es el momento. Porque ya casi me hay espacio para... Acá la gastaron todos los pendejos. Podría terminar costando completamente la partida a la escuadra de E. Storm. Se están tomando su tiempo. Esperando a ver que sentencie la partida la dama de azul. Veremos cuál de los dos... El Felipe se va a estar, güey. No, no, no. O de lo contrario, a ver, ¿cuál de los dos logra de alguna manera milagrosa? Ya de tiros es casi imposible, ¿no? Que se peguen un tiro ahí... Ahí ya no. ¡Uy, ya empezó a cerrar, güey! ¡Una nueve, güey! ¡A la verga! 30 minutos de Sanjo, amigo. ¡Oh, ese fuego, ese fuego! No, todavía no, Titi, todavía no. ¡Uy, ese fuego es clave, eh! ¡No, Titi, no mames! Ahorita no, güey. ¡Pinche, Titi, güey! ¡No, ese fuego era clave, güey! Se tenía que aventar uno. Si se avienta uno... Sí, sí, sí. No teníamos la baja. Cuatro para dos... ¡Dale, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, 360, güey! ¿El helicóptero, güey? Ahí era el fuego, güey. Bueno, igualmente no se podía por la posi. ¡Ay, qué pendejo, Felipe! ¡El costado es feirte, entonces! Y ahora sí, tenemos a Issa... ¡Escuchas tú! ¡Ah, pues, Felipe! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, bueno, bueno! ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Pero había desventaja numérica y la altura! Bueno, no vimos por lo menos los equipos curándose con kids ahí, ¿sabes? Ajá. Fue un buen sajo, fue un buen sajo. Sí, me gustó, güey. Estuvo bueno, güey. Logran dominar mejor la situación... No, 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 no son mamadas de andarse curando, güey. Estuvo bien, todo bien. Increíble. Eh, tampoco es total mal. Capaz hubieran guardado las detos, güey, hasta el final. ¿Sabes? Ah, pero, güey, nos quema la mano, ¿no? MVP, Felipe. Capaz para dejarlos más tocados, pese a lo que voy. Mmm. ¡Ah, perro! ¡Tres wins lleva Storm Gaming, amigo! ¡Tres wins! ¡Porque uno tiene la camisa azul! ¡No, es verdad, mira, tiene una camisa azul! Creo que es la vieja, güey, ahorita ya están en la otra nueva. ¡Epa! Ahí está. No, no, no. Hoy no le damos de comer a 24TV. No, pues yo ya, venga, 24TV, toma mi dinero. Toma mi dinero, 24TV, chinga tu madre. Toma mi 24TV, güey. Toma mi 24TV, güey. Toma mi 24TV, güey. Toma mi 24TV, venga ya, toma mi dinero. A mí fíjate que no me han llegado ya, güey, porque si lo que hago es parar eso, ya, tal cual así, ya chinga tu madre. Toma, pero... El mío, no, eso no es mío, güey, 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 güey. 24TV, hoy no come, loco. A ver, tres, dos, uno. Ahí está. Ya terminaría 24TV. Ah, Marco, pues, güey. Se lo clavo a Leona y lo luego, güey. ¿El Milo es ahí? No, hombre, se mira. Ah, que Milo se movió, güey, todo pendejo, el Milo. Claro, no se movió, güey. Es la que se movió, güey. También se supone, creo, digo, el Maluma. Que era de LOL. Ah, la Lizard Queen, creo que sí, güey, porque hicieron algo de Team X, güey. O capaz del otro juego que es Mobile, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. Es que es así, no. No, 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 que es como de Clash Royale, o no me acuerdo con esa madre. No sé, güey. ¿Tú sabes, amigo, o no? Clash Royale, algo así, creo que era ese también. Igual en Sanhoc, porque tuvo acción desde el comienzo, peleando Furious con Atom, después... ¡Qué rico dormía, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! Me tomé unos paquitos, güey. ¡Ay, no has pecado, papi! ¡No has pecado, eh! ¡Estoy esperando, güey! Alíjate, vete a un ahí... Ya estuvieras ahí, que canal de pesca, papi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Voy a volver, patrón! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a volver, patrón! ¡Este mes vuelvo a empezar! ¡Este mes que viene vuelvo a empezar, perro! ¡Oh, cómo! ¿Seguro? ¿Este mes? ¡Uh-huh! ¡Ay, desgraciado! ¡Vuelvo, vuelvo! Estuve viendo milas técnicas místicas para la pesca. Y me puso a pensar, entonces, en otras ocasiones, ayudó a alguien aparte de Corsario. ¿ASMR de pesca o estaría bueno, eh? Sí, ¿no? La cola de un tiburón nalgueándome, ¿no? ¡Qué buen ASMR! Además de la competencia, tengo una a una, el susurro ahí. ¿Y Level-O no te dijo nada? Pues no, desde ahí, pero es que creo que anda patrocinado, amigo. Cuatro mil usés, papi. ¡Ah! ¡Anda, estoy patrocinado! El Blue Blue, güey. ¿Cómo crees, güey? Mire que decía ahí, What's Party, güey. Que nos divierte a todos. ¡Ah, ya! Pero eso también lo tengo, güey. ¡Ahora que tengamos el famoso MVP! ¡No, ese Level-O! Es que se le va la humildad, güey. Se le va la humildad hasta el Level-O. ¡Cuatro mil usés, papi! ¡Claro que diga! Si usted no me va a pagar cuatro mil usés, no se junte conmigo. Pero mientras aparece ahí, aprovecho y mandando un saludo al buen Ugil. Supongo que así se pronuncia. Ugil Salinas, que dice, salúdame. Ahora tengo, güey. Desde la Oaxaca, así que... ¡Saludito, Nata! Un abrazo grande hasta Oaxaca, mi querido Wuhil. Y aquí está el MVP. ¡Guauaxaca, güey! Tembló ayer allá donde... ¿De enzapopo, güey? ¡Sí! 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 Ya perdiste todo lo que te subí, Mataloca! Voy a verificar... ¡Mierda! ¡Me cago en todo! ¡Dení gente de madre por aquí! No tenía... No tenía luz, yo, Mataloca, ni internet... Pero no había jugado... Voy a verificar si ya perdiste todo lo que te subí, perro. Todo lo que te subí, perro. A ver si ya lo perdiste. ¿Va a acomodarse la toalla? Ah, está bien, está bien. A ver si ya perdiste todo lo que te subí, Mataloca. A ver... El Royale, los Wars... Que está ahí peleando el Divi. Así que veremos qué pueden hacer al respecto. Están... Dos partidas han ganado nada más, Mataloca en cuatro días. Madre de mía, Willis, compañero. Dos partidas en cuatro días ha ganado el Mataloca ahí. Increíble. Por acá tenemos a Brookshaten en novena posición con cuatro puntos. Mira, esos tres. Mira, esos tres. Tenemos a Fraternity, Stellacy, Furious y Atonis. Yo llegué hoy, me jugué dos. Dos puntos en esta partida. Dos puntos para Ventro Inc. Y un punto tanto para Junere Team como para Isurus Gaming. Ahí empataron ambas... Yo llegué hoy, me jugué dos y la gané a las dos. ¿Cómo la ves, Pat? Saluditos ayer al buen Brian y también al Levellow y a Alucard, el Maluma Baby, que andan seguramente reaccionando a este día de la PMPL. Y también saluditos al buen Snow FPS, que también les manda saludos a Habichuelas. Estás ahí, Habichuelita, creo que sí. Ahí vi que saludabas en Facebook. Saludos también para ti, Habichuelas. Saluditos a Andrés, papi. En la tabla general, donde Furious continúa siendo el único con 200. Ya no juega competitivo, no, amigo. Es que sí, es que sí, están muy, muy por encima. No, Eric, ya no juego, papi. Saluditos a Nahim. Cuando vuelves a competir en algo, no sé, amigo. Para el 26.92, que lo sigue de cerca, fraternico, bueno, de cerca. Cuando el premio sea, darte un beso, Nahim, ahí compito, papi. Compito por ese beso. ¿Te parece? La segunda posición para Ventrue y Mesex y Dream. Solo dos puntos por debajo tenemos a Oxen y seis puntos debajo de Oxen a Team Queso. Dos puntos debajo de Team Queso, Infinity. Tres puntos debajo de Infinity, fraternity. Después dos puntos y dos puntos más van cayendo los equipos. Y ahí lo que te dije, Reroguar en la 14, si se acerca, eh. Y ahora que dijiste que van cayendo, también va cayendo 7DS, que ya está en la cuerda floja. Acaban de desplazar al equipo de Bullock Shaptain. La 19 otra vez se mete al top 12. Ahora en onceavo lugar, 7DS se queda en la cuerda floja con 155 puntos. No puede salir de emeralda a la verga, Andrea. ¿Algo más le estás haciendo, eh, perro? Ahí se sigue armando la escala en la tabla general. Reroguar también está. ¿Algo más le estás haciendo en mi perro? Si continúa jugando así como lo ha estado haciendo, yo creo que capaz y de última se mete. Kevin se mete para poder jugar esa partida en Lirik. Saludos a Peligroso Pucchi que anda viendo la PNPL junto con su bebé. Déjenme ir por agua, gente. Ahí yo también le había mandado. Déjenme ir por agua, muchachos, para ahora vengo. Sí, a ver, la insueta sube la carta de Yu Yu de Kevin anti-mufa. Esta carta permite anular la mufa que emite Kevin MPB durante las predicciones. Pero ya la habían subido antes, ¿no? Ya la había visto, pero algo así. No, estaba la estampita del santo como que sube la gente de TQ cuando los voto y acierto. Pero esta es la carta anti-mufa para evitar mi mufa. Pero llegó el momento Realme, el fabricante de tecnologías con más crecimiento en Latinoamérica. Nos viene acompañando desde siempre. Así que ya saben, Realme, Dare to Live. Gracias, Realme. Muchas gracias. Sí, 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 sí. ¿Habrá vuelto? No, no volvió el susodicho, el sin pelo. Así que vamos a llamar a Corsario ya, Lizard. El sin pelo. Acá estamos. Muchas gracias, Kevin y Jaguar. Estamos listos, estamos listos. Estamos listos para seguir avanzando en el tercer mapita del día de hoy, ¿o no, Lizard? Así es, estamos más que listos para iniciar con este tercer mapa. Chicos, quítenlo. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Qué rey agar el pello! ¡Uf! ¡Qué arranque! Vamos a ver, vamos a ver. Al Corsario... ...de 15 puntitos. Estaría bueno pedir algo... ...estaría bueno, estaría bueno. ...tercer predicción me la olvidé, como siempre. Vamos a revisarla. Ah, sí. Es que estaba hablando muy bien de ellos por algo era. ...porque voy a votar en esta partida a los cocodrilos, a Boyle of War. Ok. Yo para esta partida me voy con los chicos de la UT, de United Team. Y le mando un saludo ahí a Zule, alias Bellaquita. Ahí, abrazo grande a la... Ya viene, amigos. ...PM. Dale mucho manquito. Pues, en esta ocasión me voy a ir con... ...Tim Queso. Me voy con Tim Queso. Voy a ver qué tal les va. La verdad que me han salido particularmente bien, ¿ah? Pero tampoco es mal. Así que, bueno, igual Lima seguro... Hoy he comido mucho. ¿Qué has comido, amigo? A ver, cuéntame. Tacos, amigo. Taquitos al pastor. Por Tim Queso. Fue una cuestión de... ¿Taquitos al pastor? ¡Ay, perro! Sí, taquitos al pastor, amigo. Están ahí también echando en el chat, así que para ellos un poco de apoyo. Y vamos a ver qué tal les va en esta oportunidad. Que estuvieron más o menos, pero les tenemos... Me comí unos taquitos, amigo. Con una michelada. Y me quedé bien dormido. Qué rico dormí. Ay, por Dios. Así todo panzón, perro. Así como el gato ese de mierda que tienes. Vállate, vállate con el gato. ¿Cuál gato? Gato de mierda ese, güey. Cuando se duerme así, todo patas arriba ahí abiertos. Así me dormí, güey. Un poquito más de PUBG en este día. ¿Cómo dice? Libik, que va a estar bastante interesante en el mapa que solo entran los primeros dos... Libik. Así que tenganlo muy presente. Sobre todo cuando el sector de análisis mencione la tabla general. Bueno, más para mí. Para esa clasificación. Pero bueno, antes de lanzarnos con el tercer mapita, tenemos la pregunta que dice... ¿Cuántas veces ha ganado Atom en pie en la TAM? ¿Es cierto? La A. Tenemos opción A, dos. Opción B, tres. Y opción C, cuatro. Déjenlo sus respuestas en el chat. Ya saben, para ganarse una... Hubiese ganado tres, pero pues no pudieron llevarlo en la Luma. Esta oportunidad, una de las... ¡Ah, este pendejo! Así que... Y mucha suerte para todos. Yo estaba cagado, ¿no? Entrar ahí. ¡Eh, güey! ¿Se ganaron? ¡Eh, güey! ¿Y el terremoto como la entidad ya, güey? ¡Ah! ¡Cómo! Pues aquí en Guadalajara estuvo tranquilo, güey. Donde estuvo pesado, pues era en la zona de la costa, güey. Vallarta, ¿sabes? A Michoacán y todos esos lados así. O sea, aquí estuvo como medio el epicentro, güey. Pero allá en Michoacán más, güey. Se estuvo más fuerte allá, güey. Pero sí lo sentiste. Completito, güey. Ese piche de... Así de moverse de todo, güey. Y así, güey. ¡Qué pedo, qué pedo, güey! ¡Qué rico! Con un compito que me va a ayudar al tuning, güey. Y ahí se empezaron a mover los carros. Y dije, ¡ah, caray, caray! ¿Y se abrazaron? Nos abrazamos, obviamente. Así reforzaba muy bien la amistad. ¿Y qué haces abrazando a otro hombre tú, güey? No, pues es que me dio miedo, güey. Nos tuvimos miedo. Pues sí, pero el único que puedes abrazar es a mí, perro. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Niña, güey! Porque es mi niño el más chiquito, güey. No, no, totalmente. ¡El bebé! ¡Niña, lo que puedes hacer es darle a su hoyo, pero... Ahora dame a mí. ¡Uno hay excelencia! ¡Que fuera de México, pá! No puede reclamar nada. ¿Qué pasó? ¿Viste que Eugenio del V, güey, cae en la escalabra? ¿Cómo? Que no se te bajó el volumen. Que viste que Eugenio del V cae en mata, güey, por andar poniendo de la realidad virtual. Ah, dice, güey. Pero en realidad, ¿sabes qué me contaron a mí? Que chocó, güey. Que fue en realidad un... Un accidente de auto, güey. Está medio raro ese pedo, porque sí se partió su madre bien duro. Y no sé, güey. ¿Y ahora estará loco? ¿Qué pedo? ¿Para qué? Pues, güey, ya sabes que es farándula, pá. La farándula miente macizo. Pero según yo, y yo lo que estuve leyendo ahí a tope, es que en realidad es eso, güey. Que chocó, güey. Y están encubriendo ese pedo. O sea, es farándula, pá. Tú sabes cómo se gasta ese pedo. Dicen. Dicen, ¿no? Pero, güey, que también no mames. ¿Cómo te hace partir la madre con la realidad virtual? Ay, me caí, güey. No, si es más muerto. Tampoco, pues. Pues cayó por unas escaleras, güey. ¿Cómo? Pues cayó por unas escaleras, dice, güey. Ay, pero como que si te fueras de verdad a sumergir en la realidad virtual. Yo tuve los cascos, güey. Y si se siente chido, pero tampoco, uff, así súper realidad virtual, ¿no entiendes? ¿Tampoco te vas a perder, güey? Está viejito, güey. Como que le pongas a tu viejo, güey. Ya, pero no, mames. Todavía no se percibe así súper realidad. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? ¿Qué tal construiste tú, güey? Es los HTC One. Pero los meros perros. Ahorita creo que sí, lo mismo, pero ya nada más le cambian lo que es la pantalla, ¿sabes? Y yo también tuve algunos, y sí, sí, se ve chido, en realidad. Sí, sí, se ve chido, pues, pero a ver, te das cuenta, pues, que sabes, o sea. A ver hasta dónde ir y todo, güey. Más que todo para el susto, ¿no? Sí, pero ni tanto. Es que se me hace fue raro, pues. Pues sí. Se supone que empezaron a hablar del tema del accidente, y es cuando ya empezaron a... ¿Cómo se llama? Cuando ya empezaron a decir lo de la realidad virtual, güey. Porque lo estuvieron cubriendo. Una sierra hacia el este, y mira la cantidad de equipos que han sido bendecidos por la de Blanco. Acá le echó la culpa a Ligo, güey, que le puso la realidad virtual. Ah, mira, mira, mira. Hacia Kameshky, entonces, bueno, no está tan al norte, pero todavía sigue siendo una alternativa el tema de Stalbert. De Stalbert, ¿no? Hacia el norte. Dependiendo de... ¡Chupa, chupa! ¿Qué era, chupa? Chupa, chupa, mi perro. ¡Chupa, chupa! Pero no había nadie más herido, güey. ¿Ya murió alguien? No, mames, ¿es cierto? ¿Qué pedo? ¡Ojo! ¿Qué? De usted, güey, se murió alguien. Ah, no, de él. ¿Qué? 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 ¿Habrá chuparacho? No. El Oscar, güey, el Oscar. Se lo pipió, güey. ¿Qué con pistola, creo? Porque no veo ninguna... Ajá. Pues sí, güey. Ahí lleva la pistola y te lleva la kill, mira. Ah, no mames. ¿Te gusta el nuevo carro, perro? Ah, no, güey. No, no, no. Estoy en la... En el reto de que si llevamos a mil likes por directo... O sea, si en un directo llevamos a mil likes, lo sacamos. ¿Y no? No. Ni modo. No, 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 no. No tiene ni treco, ni caso. Ni modo. Para poder darle pelea al equipo rival del Nutsisport, que también poco a poco ya empiezan a llegar los refuerzos, pero me parece que el otro se peló, eh. Le tuvo miedo al éxito ahí del compañero. ¿Qué peló? No, mamo, adriu. ¿Qué haces, adriu? Ay, mía. Está top. No, mía, güey. Ojo al Vitex. Buena, Vitex. Esos Nutsis... ¿Por qué pedo? Queda uno, eh. ¿Qué era? Sí, la verdad que sí. Un gran comienzo para mí. Pone uno si supiera que nos da igual si lo saca o no. Olvida rata. Que tú no eres seguidor fiel, Daniel. Es lo que pasa, pues. Es lo que pasa. Claro. El zorrazo, güey. El solito ahí, amigo, mira. Pobre zorrazo, güey. A cargar con el equipo, así como yo, loco. Es como yo cargaba siempre, güey, Vido, güey. A usar el buen zorrazo. Porque quedas solo. Y cuando uno queda solo... Mat, eso nunca pasa. Oh, güey. ¿Cómo nunca pasó, güey? El recurso de... El recurso de... Es un larrito de me doy más de día, amigo. El recurso que... De vez en cuando, dependiendo de tu... Entró la vestida chilena, güey. En este caso, su raso tendrá que esconderse... Vamos a ver si le da bien, güey. La neta que... Al traer por mi compito en mi equipo. Mínimo, 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 ahí un puntito para el equipo de Nopsis. Por acá tenemos en Miltek a los jugadores de Jaguar. Mueve Miteki, mueve el buen Skeller, Seba y también Único Edu. Los cuatro jugadores... Lo sigo desde que tiene ese gato drogo. Este, güey. Eh, que... Mite con mi gato. Porque, güey, no es como que haya dado mucha... Mucha respuesta, mucha defensa. Pero igual, pero igual... Ahí está, ya actualizó su foto en Miltek, vean, gente. Ah, güey, güey. Sí, mostrando el tatuaje, como debe de ser. A ver, güey, yo quisiera un tatuaje así, fíjate. Pero no, güey, me da miedo, güey. ¿Por qué? ¿Duele, güey? Eso igual le vean, güey. Güey, no, el Miltek se le subió marihuana, güey. Pues si era la... Quizás así, güey. A Chavito. Todos los que se hacen tatuajes son así. Mira lo era, pero ya se reformó por la gente. Güey, yo conocí, güey... Allá en Estados Unidos, güey, una colombiana que trabaja conmigo... Aunque se tatuó toda la espalda, güey. Y decía, güey, ¿cómo verga se hizo ese pedazo de tatuaje? ¿Cómo duermen, güey? ¿Cómo se acuestan cuando... Cuando se hacen? Amigo, güey, qué perro, güey. ¡No! Duele un vergo, güey. No sé si es que nosotros seamos más... Piel sensible, pero... Duele, gente, duele. Ciertas partes duelen. Kevin se copia de sus predicciones, ¿eh? Que acaba de difamar... Si no, lo recuerda en la cara del Maluma cómo le hacía con esas letras. ¡Ay! Camate tatuado, por favor, le dije. No, no, no. Pero bueno, también quiero mandar un saludo a Sarai Cruz, que anda disfrutando de la transmisión. Y agradecer a todos los que están acá disfrutando de esta PNP. ¡Jabar, nomás saluda a pura Morrita, no! No, güey, te saludo a ti, güey. Bueno, que no sé si entra en ese catálogo de Morrita, pero sí, güey, sí saludo. Te saludo, digo, un saludo para el Maluma, para el... ¿Cuándo dijo eso, güey? ¿Por el reloj? ¿Antes, güey? ¿A neta? No lo escuché, güey. ¿Anda rebaño, no? Posiblemente andabas ahí cambiándote la toalla. Pues, eh. ¿Y de qué es el que es el streamer, Simón? Es el streamer a bestia de PNP, le decían. De chila. Una bicicleta tiene la yala ahí. A ver, ¿qué tal les va? ¡Uy, mira, mira! ¡Ojo! Tenemos el hito más grande en la historia. ¡Bicicleta! El primer jugador que veo en cámara, al menos relatado por mí, que se sube a la bicicleta a la tarde usando, ¿ah? ¡Ojo con eso! Ayer, de hecho, vimos... Güey, está bien barca la bicicleta porque puedes... Besa a alguien, güey, le puedes bajar en vergüenza y meterle una ratiza, ¿sabes? Obviamente, si te venderás como... ¡Mamaste! Sí, sí, pero... Y se marcha. Exactamente. Y allá ya la... Aleta, Alexander. Prefiere pedalear que pisar el pedal para llegar a su próximo destino. Y por acá tenemos a los jaguares ya bien trepados en las colinas, esperando a su rival, a su prensa. Mite que es de Chile, ahí es donde se dan los hombres, dice. Entre ellos. En esta primera partida en el mapa de Miramar, se fueron... Fueron los primeros, ¿no? En ser eliminados, se fueron con las manos vacías, al igual que otro equipo. Ojalá su suerte y su resultado final cambie al terminar esta tercera partida que estamos viviendo en la última fecha de la semana número 4 y también de la fase número 2 de la PNFL latinoamericana. Rivas y compañía empiezan a tapear a larga distancia. Ahí tenemos a los chicos de la 19 Esports que creo que vieron un lindo gatito, moros en la costa a larga distancia. Y simplemente... ¿Qué onda, Oli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Cristian? Un poco de presión psicológica. Saludos, mi gente. Veremos si esa presión basta. Veremos si esa presión es suficiente para poder conseguir la ventaja en este mapita. Mapita importante. Rehecho, todos los del día de hoy son muy, muy, muy importantes. En general, todos lo son, ¿no? Pero el día de hoy marca un poquito más de tendencia porque... Ese leve, competitivo, papá. ¿Crees que duela mucho hacerse un tatuaje en el miembro? ¡Fua! Yo creo que se ha de doler, amigo. Esa madre, güey. ¿Nunca te has agarrado... ...a partecita que era... ...con el cierre? Sí, 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 de chiquito. ¿Puela no...? Sí, no. Sí, güey. Yo me imagino que se iba a doler mucho eso, güey. Sí, pues imagínate ahora, güey. Han hecho muy bien las cosas. Tengo de agujas, hombre. Y, bueno, creo que... ¿Qué pasó con la garga? ¡Ay, amigo! Tiene que doler, güey. Tiene que doler. Y le adquiere a que diga... ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Hala, grado! ¡Es el bicho! ¡Cantopueta! ¡Fuerga, güey! No sé si es cierto, pobre chico. Hoy no va a comer level-o, eh, me parece. Hoy no come level-o, porque no quiso venir a apostar. Qué culo level-o. No duele. Es como cuando te la maman y te meten el diente en... Venga, family, friendly, pa. Estamos en directo y hay niños. Pues esos niños hacen más cosas que tú, malo. Pero es incómodo, ¿sabes? Estar ahí con tu familia o con alguien y que empiezan a hablar de esto. Tienen casco, amigo. ¿Cómo crees que ven? No por... Tienen casco. Al diófono. Me mandaron una foto que estaban ahí poniendo en la sala, güey. Y yo diciendo que los de niña. ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! Mira lo que dice la gente que eres un virgen. Qué malo más iba a llegar hasta el matrimonio, amigos. Es el camino de un samurái. ¡Qué salida! Ahí tenemos el golpeo fuerte por parte de Oxen. Intentando conectar algunos tiritos en contra de Entru. A ver si lo pueden conseguir por el momento. Nada, no pasa nada. Los humos están haciendo su trabajo. ¿A quién está reviviendo? Ay, atrás, güey. ¿Se durmió, güey? ¿Se durmió el pingüino, güey? No duele más ponerse un piercing. ¿Te pusiste un piercing en el bicho? ¡Bitch! ¿Por qué no pasar la llanta por encima? ¿Cómo fue el caso? Se salvan por ahora, pero los veo medio complicados, ¿ah? Están merodeando como cuervos ante la presa. Saben de qué pueden hacerlo en próximos segundos. Conor se planta. ¡Ojo con la madre! ¡Se asoma por el borde! ¡Muy buen timing! ¿Cómo lo juega? ¡Preciso! ¡Legendario por parte de Entru! Conor destaca de manera épica. Es conor crítico. Se ponen raro, amigo. Ya no voy a hablar de esos temas. Se ponen raro ustedes cuando empiezan a hablar de esos temas. Conor también salir volando por los aires. Está complicada la situación por amas escuadra, Jaguar. ¡Jabuar! ¡Jabuar! ¡Pues eso, Jaguar! Todos opinamos eso. Es así. La verdad que teníamos a Zaz bastante mal herido. ¡Pero jaguar! ¡Entre acá pudo una barritas! Se le fue el total play, amigo. ¡Tratar de sobrevivir unos segundos más! ¡Porque cada segundo cuenta! Teníamos entonces a Escanor que también terminaba cobrando venganza por su compañero en contra. Dejá que se termine el humo, perro. ¡Te vas a quedar sin balas! ¡Ya se quedó sin bala, mero! ¡Castó como cinco cargadores, amigo, ahí! ¡Veremos si continúa para eliminar ahora mismo al único vampiro que nos quedó, que necesita sangre, pero no podía conseguirla! Así que además, la zona castigando, ya es momento de derrotar. ¡Ah, pero el Conor sigue vivo, no! ¡Ah, no, no! ¡Ya lo bajó, mira, más bien! ¡Ah, ya se murió! ¡No tiene zona! ¡Se lo bajaron, más bien, mira! ¡Venga, ahí está! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que pena, güey! ¡Que pena! ¡Que pena, güey! ¡Azoma a ver si ya se fue el Juan G! ¡No, güey! ¿Cómo vas a hacer eso, pa? ¡Azoma a ver si ya se fue Juan G! ¡No, él sigue! No se hace presente No se hace presente Se le fue el total play Javar no tiene novias Tiene novias Tiene novias amigo Él es un soltero codiciado Él no es de una Es de muchas Para decirte que hace cita Todos los días de la semana Sale con una nueva Para que tú veas ese nivel Hace agenda amigo Mañana me toca salir con María Pasado con Ana Pasado con Juan Por allá a los viejos Él va parejo Bastante daño Exactamente Exactamente En pantalla tenemos A los chicos de Atom Tenemos a ver A ver si Nitsu está sobre el techo Ahí mirándola lejos De aquí para allá No se quiere que Arketo No le conviene Sino tal vez un tiro certero Por parte del inferno No es el inferno No es el inferno amigo Parece una Esa mariposa Esa mariposa Tengo frío Y detrás de ellos ¿Quién está? Nadie todavía Pero pronto se van a ir acercando Golden Eagles con sus cuatro jugadores Totalmente operativos Tienen que tomar decisiones Tienen que pensarlo bien A la hora de decidir Rotar o no La Nitsuneta ¿Qué van a aplicar Un poquito de eso? Se repliegan Y empiezan a merodear Alrededor de la cima De ese cerro A ver si encuentran El ángulo La brecha No está el choco güey Me lo banquearon güey Se sigue todavía en el pecho Eso sí Ahora con el pecho Al piso Está dando peligrosamente La espalda Golden Eagles Pero como finalmente No han decidido subir aún No es tan riesgoso Se acerca al borde Justamente Nitsu Para ver Para sacar información Se percata acá a lo lejos Hay una aguilita Que está ahí Aleteando fuerte Y efectivamente ¡Una aguilita! Eso es lo malo gente De hacerse millonario En el choco En el millonario Ya no quiere trabar Ni verga Ya le vale verga Y ahora que le dije Al Mauro güey Yo le dije Ese choco güey Ya trae fericilla Ya no se esfuerza Ya no quiere chambear güey Es el loco de Mauro ¿De vez en cuánto así? Apagado loco Ya nos robó amigo No me contesta Desde el año pasado güey Ni a jugar Quiere ir conmigo ya Antes iba a jugar Todos los días conmigo Pero ¿En serio? Sí amigo Jugaba al Aje O a los que estuviéramos jugando Siempre iban a jugar hoy Y ahora ya no Por ahora tenemos Salón que otro tiro Que va Que viene con un ato Así cambia la gente Así cambia la gente Bueno Nomás se van allí Para un club En Argentina Y bueno Es lo que hay Mucho para ti amigo No se esperaba No se esperaba Sinatexa Por atrás Que conseguía entonces Se finiquitara A Big Tex De parte De la gente De United Team El resto de la escuadra Algo en la lejanía De todas maneras Sinatexa Lograba también Conseguir Con una excelente Granada Me cambió Ese Mauro Por una mujer Amigos Pero luego Hasta el perro Le quieren llevar Pero así somos Los amigos Ahí estamos Para esos momentos Tanto Para Sinatexa Que estaba Desacrante Mira El que tiene cinco Luego hasta el pobre Pududo Se le quieren llevar Amigos ¿Cómo se llama? Un pueblo Encontra United Team Que queda algo Acorralado Con muy baja Vida Así que es momento De Me olvido el nombre Amigos ¿Cómo se llama El pobre perrito? Totalmente Totalmente ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El perrito Amigo No me acuerdo Es un nombre Fácil Sí Es un nombre Fácil Gente ¿Cómo se llama El perrito El Mauro? Lucho No, no, no Choco No Oh, güey Lucho Lucho No, Lucho No es Se percata Que United Está en la Atalaya Está en la Torre Vamos a ver Si puede Seguir Una baja Dios mío El 29 Sale el nuevo Molo De Los que preguntan Lucho 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 Si la van a conectar Ahora sí Oh Y otro más Senna que no perdona Está pero vamos Desatadísimo Lanzando dos Tres puntos Sin problema A lo Michael Jordan Terminan confirmando El Tate Mira por si acaso Senna No queda A lo Michael Jordan Además cierra el trato Con una Moli Es el bombardero En este El Ángel Elisa Ciertamente El bombardero Sin duda alguna Increíble Los estragos Que estaba haciendo Senna Texas Entonces En este punto Con un Atom Que está intratable Con un Toscar Que está Bueno Estaba al borde De la muerte Efectivamente Se cumple su condena Nada que hacer Termina eliminadísimo Este jugador De United Team Quedando solamente Sean con vida Y totalmente rodeado Por un Senna Texas Por un Nitsu Que quiere ir en busca De su vida Mientras Milovan Hacía sus maravillas En contra del Royals Of War Sacaba Entonces de juego A uno de ellos Por el momento Sin poder ser recuperado Un Skeller Que también sufría Del otro lado En manos De 19 Esports Algún que otro Intercambio Con un Atom Esports Que quiere empezar A rotar También Un Aquiles Que conectaba En contra De Handless Se empezaba A ver Un poco Quien está Haciendo DGL Ahí en ese Equipo Frank Senna Bruno El Bruno El Bruno Porque el Bruno Es el que habla Portugués Yo creo que va a estar Bien vergüeoso El Frank No Ya habrá aprendido Portugués Ya habrá aprendido Amigo Ya huevo Porque están muy bombardidos El día de hoy Y Titi Sin vida Prácticamente Teniendo que recorrer Ahora mismo Al Botiquín Va a tener que darse Unos segundos De descanso Para volver a continuar Mientras 19 Esports Se continúa Dice que Senna Senna Número 3 ¿Tú crees? Ok No, no, no Senna Ah Ah ¿En la Stex? Pero han dicho que Senna Y Nitsu No Hoy no anda la bestia chilena Está preocupado No, güey Le ha ido muy mal Se preocupa mucho Amigo Por el resto del mundo Está preocupado Por las situaciones del mundo Ahora a la bestia chilena No anda concentrado Terminaba de sentenciar A Reyes Finalmente lo logra Tim Queso Le queda solo Un jugador operativo Y si no veo mal Creo que es Papi Potro Que está ahí Esperando la oportunidad De, no sé Rescatar puntos Por posición Y poco más Porque ni una sola eliminación Ha conseguido La escuadra de Tim Queso Yo para las detos Cuidado Estaba así Está cargando peligrosamente Sus bombas Va a empezar ahí Con la deto Cuidado Detonaciones críticas En contra De Golden Eagles Detonaciones críticas Muy tocado Su ojo ¿Qué pasó? Por el franco Pareciera Cheto Le pegado duro Al jugador Estaba así Lo noqueaba Atento Va llegando Chacito Con todo y más Asegurar el trato No más A cerrar De inmediato Lo que hay que cerrar Empieza a radicar Fuerte a la fuerza Rivales Rivales Uno tras otro Sin misericordia Lo destruye En un parpadeo Tocados todos los jugadores En este mapa Están todos muy heridos En ahí Ni una escuadra Prácticamente intacta Solo Fraternity Furious Pero hasta cierto punto Nada más Porque pronto se le va a venir El enfrentamiento también Lizard Queen Se viene el enfrentamiento Mientras te arruinan Y está jugando Team Queso F por nuestra predicción En este punto Y sin bajas o además Así que no No logramos No logramos ¿Cuánto costarán Estos cositos Que le ponen a los controles Los streamers de Warzone? Quiero uno Las bombas Que están por doquier Todos lados Están cubriendo Nitsu Que terminaba también Siendo impactado Por esto Porque Infinity Se encuentra intratable En cuanto a las explosiones El día de hoy Guarda Porque se venía totalmente Motorizado El jugador de Gold De Nigos Estila Así que no lograba conectar Mauro Que tiene que ir en busca De su presa Veremos si lo puede acechar A Leveloce le hace un ruido A la triva Porque no hay manera De comer hoy No creo que no Va a subir cualquiera Leveloce le vale verga Come con todo Eso es verdad Eso es verdad Él tiene algo preparado Sí Seguramente va a poner ahí Así El Senab hizo esta rotación En AT7 Así Así No ¿Qué hace Bruno? Uy ¿Qué pasó? Sufría mucho Se quedó Se quedó El Total Play El Total Play También no Se le cayó Se le cayó Se le cayó El Piofone Amigo No queda espacio Para moverse Gente Tenga mucho cuidado Esto se pone Cada vez más crítico Cada vez más interesante En Inferum Quedan pie Es el Águila Dorada Que más brilla ¿No? Que injustamente En Inferum Para que no tienen zona Loco El Ángel de la Guarda No tienen zona Bruno A mí se le hace Que más máster Amigo Tenemos que ganar La partida Esperando el momento De brillar Otra vez Dejaron No me acuerdo Quien de AT7 Que no lo revivieron Mamón Ya mamón Ya mamón A ver Ni Ferun Ni Ferun Ni Ferun anda Mamadísimo Adiós Ni Ferun Y tenía humos Anda pero mamando Anda el Ni Ferun Dejaron No hay Solo Totalmente Totalmente Mucho cuidado Ojo Solo quedan Cuántas A ver 4-7 Equipo Nada más Cómo vanse Sexis Ya valieron Eh Pues no No jugaron Esta partida Parece No Y Van a intentar Conseguir Alguna Bajita Veamos Si Lo puede Lograr Fernan Se acerca peligrosamente Todo Montados Ahí van Los 7 Equipos Cuatro Adiós Perdón Pero ¿Qué pasa con Atos, loco, de verdad? Me voy a enojar con Atos, yo, loco. ¡Opa, chupa! ¿Qué es R.I.P.? ¿Qué es R.I.P.? Uy, David, ¿eh? ¿David? ¡Ay, David! ¡Uy, le metió una riatiza, tiene que arrocharlo así! Oye, Stones anda muy tope, ¿eh? Anda muy tope. ¡Ah, estaba! ¿Qué es R.I.P.? ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba! ¡A ver! Siete de S, amigo. Tiene todo el centro de la zona y está peleando ya Atos con siete de S. No, ya vamos a Atos. Fraternity, perdón, tiene cuatro jugadores disponibles. Otro equipo más que se va es Infinity. Cuatro equipos. Nada más quedan para el cierre de este ángel. Se pone crítico. Lucas Boy en pantalla. Se percata que a lo lejos, ni tan lejos, ¿ah? Está Aton. ¡Tiene que cagar el palo! Siete de S, váyanse a la verga. ¡Váyanse a la verga! Se tiene que cuidar las espaldas, eso sí, ¿ah? Porque también tiene dos escuadras atrás. Rowe es una, Fraternity y otra. Así que no se puede confiar. Acaban de salir de la casa los chicos de Aton. Mucho cuidado. Los veo con malas intenciones corriendo de frente. A ver si se desata. Nomás como si no hubieran mañana. Se cubren detrás de la roca. Adentro a la dentro. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde están llegando? No, Fran. Empieza a complicarle la vida. A los jugadores que aún se mantienen en pie, Fran recibe algo de intercambio. Elisar, esto ya se acaba acá. Exactamente. Se puede terminar en cualquier segundo. Verimos si sucede porque tenemos a un Atom que sufría ya dos bajas importantes. Un Fraternity que estaba en la misma. Mira a mi papá, Nice. ¿Eh? Míralo ahí. En este preciso instante. Uno con el arbusto. Podemos la zona empieza a restringirse cada vez más a no perdonar ninguna vida. Nice, entonces cuerpo a tierra por el momento. Un Seven Deadly Saints que se tiene que regrupar. ¡Oh! En este momento no va a tener ningún tipo de problema, aunque estaba en la Texas justamente atrás. ¿Que te había caído en la toalla? Este va. Este güey. Mira los Royals, amigo. ¿Cómo están? No, no, no. Mira a T7, papá. Oigan a T7, ¿eh? No, mames. Otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué los bufé? ¡Naaaa! Pero también se quería llevar a Fran. Tiene que recurrir al botequín ahora mismo. Esto puso un... Creo que no es muy bueno, ¿eh, loco? ...es una cuestión de segundos. Tal cual. Tú lo mencionas. Tres equipos. Nada más. Atenta el detalle de Royals. Lo mencionan. Le llegaba un tiro, un colateral que le impacta a los dos de uno solo. Lo noquean. Noquean también a su compañero. Y con un solo jugador en pie. Logran revivir a los cuatro de Royals of War. Y ya están. Creo que, a ver, a ver, si terminan levantando al último, que está ahí medio tocado. Efectivamente, todos operativos listos para la acción. De haber estado a punto de ser eliminados, son una de las escuadras con mayor ventaja en el cierre. Ojo atento. Mira los tiros. Leandro, que sigue para luchar un día más. Le da con toda a Lucas Boyle. Termina tirando al piso. Nadie se enlaza a la letra. En contra de David va a probar más suerte. Nadie. A ver si la conecta. Le fallaba por poquito. Le explotaba sobre la mollera de las aguilitas. Hay forma de que siete veces la pierda. Yo creo que la va a ganar, Rob. Guerra no apareció a por el Franco. Le daba a Leandro. Lo termina noqueando. Sí, Rob. Ya la tiene ganar, Rob. Apareció a Alan también. Por otro lado, desde donde no lo sé, pero volaba, surcaba al cielo, castigaba. Y lograba erradicar en un parpadeo a uno de los siete pescados capitales. Se pone crítica a la partida. Se pone ya en los momentos más ágidos. 27 minutos del encuentro. A punto, a punto de terminar. A punto de terminar con este mapa, entonces lo veíamos a Joaco resguardarse. Lucky y Leandro totalmente juntos, tratando de escapar al fuego, en el cual pueden llegar a cruzarse en este preciso instante desde un costado, bien sigilosos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto? No, qué reatizales. Lucky que terminaba cayendo entonces, todavía sin baja confirmada, al 100%. Mientras Joaco recibía el noqueo. No conviene que gane en Rowe. Es verdad, güey. Uy, el Strap. Uy, no. Ah, sí, ya. Ganadísima, Rowe. Un Strap terminaba cayendo también. Fue cruzado por todos lados. Veíamos muchísimo daño de parte de David, de Fraternity. ¿Por qué no? Perdona, 9, 8 y 5 bajas en este preciso instante. Las bajas fueron clave para estas escuadras. A pesar de que todavía no sabemos quién va a ser el amante ganador del mapa, lo podemos llegar a denotar. Ahora mismo, con los próximos segundos, casi que se iba quemado Guerrero. Pero no, se da el tiempo de recuperarse unos segundos, Alan. Una bebida energética y a seguir nomás en pie. Hay que tener energía, hay que darlo todo en estos últimos segundos. Porque están todos en la misma sin escondite. que los puedan salvar con un Alan que va desde atrás también. Tenemos 2-1-1. Y ahora sí terminaba cerrando. Entonces, totalmente eliminado. Ojo. 15 semanas de Fraternity. 11 eliminaciones de Fraternity. Nada más ni nada menos que legal. Ojo, que se puede pegar el clasheo de la vida. Veamos si lo consigue David. Está buscando el flanqueo y esto está terminado. Nada que hacer. Cierra el trato, Fraternity. ¿Qué tenemos, Maluma? No sé qué pedo. ¿Qué tenemos? Tenemos winner, winner. No sé, la verdad. Entonces, para mí me perdieron. Como que se me puso raro ese jaguar, ¿eh? Se me puso pelo. Y se me pintó los labios. En total desventaja ya, más de una escuadra, sin saber realmente qué iba a pasar en cuestión de segundos. No, amigos, se quitó el skin. ¿No es permitido quitar el skin? La verdad que, si bien... No se puede quitar. Ah, mira tú. Una victoria para más de uno. Las bajas sí que lo fueron muy distribuidas. Pero todos andaban sin skin, ¿no? Así que los puntitos, sin duda, se fueron para más de una casa. Totalmente, totalmente. Ahí lo vamos a revisar luego, más adelante, cuando en el sector de noviembre y los chicos ahí Kevin y Jaguar nos hable más de los puntos del mapa y también qué tanto afectó a la tabla general. Recuerden de que hoy se decide los dos equipos que juegan en Lidic y ese Lidic decide puntos importantes de cara a la final. Ahí está en pantalla, ojo, fraternity, doce eliminaciones, más... No sé qué pasó, amigos, no sé cómo perdieron. Nosotros nos separamos unos minutos y empezamos de inmediato con mucho más pie en pie en la tabla. Pie, pie, gracias. Ay, 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 24TV, hoy no comis. Ay, no, amigo, ya comió, comió otra vez. No, no, no. Pero avísame antes, perro. Cabrón, si ya sabes que se acaba la partida y tienes que estar atento. Y se me olvida el 24TV, amigo, se me olvida. No sé, yo siempre ando atento, dice, dice, Alucard, ojo, ten queso, muere. Ojo, muere, hace siete, muere. Horro, te muere. Ay, güey, la mufa no estaba, güey. Comiendo ríos. Comiendo ríos, mi gente. Muchas gracias, Katherine, bebesota. Un besote enorme, gracias por esas 500. Hola, mujer con la mano levantada, tono de piel claro. Sí, que está medio pendejo. No digas qué. No digas el juego, ok. No, está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir, güey? Se supone que por tóxico, güey. Está bien, está bien, por tóxico. Ahí subió el evento, pero pues ahí subió que todos los demás eran bien tóxicos. Está bien, güey. Yo creo que en realidad ahí hay otro contexto, ¿sabes? Nada más que pues no lo quiso decir. A la raza le estaba preguntando. Yo creo que estaba muy caro, güey, para que fuera él. Sobró mucho. Claro. No fueron 4 mil, o sea, broma. No, broma. Sí, quiso cobrar más de... Quizás quiso cobrar como cobraba antes. ¿Verdad que tiene qué, güey? ¿Él lo vale? ¿Él lo vale? No, pues ya no, ya no tiene la visibilidad que tenía antes. ¿Cómo no? Si es 30 mil siempre, pá, yo soy el seguidor. ¿El táctar? Poco a poco a poco iban avanzando con cautela. No, yo creo que es eso. Porque tampoco a Sherroud, ¿sabes? Sherroud tampoco lo invitaron. Ok. Pero Sherroud estaba en un evento del... ...el Otra Madre. En una final o algo así, no sé. Ya censuraron a mi compa, gente, valió verga. Amigo, por favor. Así me dice el señor Tencent. Que te caiga en la boca y ponte a chupar ahí. Chupa, chupa y va a la grabación. De que tú también andas, ¿no? Como de Levelog ahorita, ¿no? Comprado. No, yo no soy de nada, jamás, jamás. Levelog sí, Levelog. Quieras o no, ese güey sí se vende. ¿Cómo que no? O sea, sí, ahorita sí, pero no siempre. O sea, ahorita sí, pero no siempre. Leandro, así es. Leandro es el... Ah, perro Leandro. Bueno, voy a decir en español mejor. Bueno, jugador más valioso de la partida. The MVP. The most valuable player. Siete knockouts y una sola asistencia. Así es como se corona. El jugador más valioso de esta partida. Sí, el Alucard ahorita anda chupando, gente. ¿Cómo que tú? ¿Qué era tú? No, la verdad que no, pero ahí vemos... Ahorita el Alucard anda chupando, muchachos. ¿Cómo que tú? En este stream, muchachos, somos un stream cristiano. Ya no censurado, ¿va? Muy, muy bien para Leandro, que me parece que no tenía curación. En ese momento lo noquean, lo levantan y sigue peleando. Oye, ¿viste el paso de batalla que acaba de salir de puta perra el skin? Me gustó la nivel 50. El noqueo sobre Strap, que se lo volvió a robar 7 de ese. A mí me gustó. Es la... La... El del nivel 50 es esta, perro, güey. ¿Cómo no? Amigo, ¿no te gustó? Tienes que empujar, ¿eh? Para los pecados capitales 18... Ah... No del todo, ¿eh? Para Atom, el info... No, sí, qué pedazo de pase, amigo. Fua. Pasesote, ¿eh? O sea... Pasesote, mi perro. Todos los pases que saca Pokémon Mobile, amigo. Son una pasada, perro. Lo mejor. Qué pedazo de contenido, amigo. Nah, este juego es increíble. Muy buena suma para Atom. ¡Chupa, chupa! Ya, señor Tencent, le gustó. De 19 se queda con 4 puntos en la novena posición. 3 puntos para el equipo de Atom. ¿Le gustó, señor Tencent? Sí. Procede a tirarle los billetes en la cara. ¿Cómo se repartieron los puntos en esta partida? Y a ver ahora, ¿cómo quedan las cosas? Ya párate y límpiate la boca. ¿Quién queda afuera? ¿Quién se vuelve a meter? ¿Quién se mantiene dentro de ese top 12? A ver. ¡Ay, Dios mío! Sin comentario. Sin comentario. Pero bueno, saludos al buen Franco Tapia, que anda viendo... Efe, gente. La próxima semana reaccionamos solos, muchachos. Ya, mis amigos Angie Pro... ¡Censuraba la colaboración con el streamer! ¡Me del peor! ¡Top 6! ¿Ves? ¿A qué Furio va a ser campeón, amigo? Furio está ahí comandando la tabla en... Pues se andan ahí echándole ganas para irse a la PMGC, güey. ¿Sabes? O sea... ¿Quieren ser mundialistas de nuevo? Entonces se andan ahí full power... Aguar, fíjate que no anda tan mal, güey. No anda tan, tan mal, güey. Van bien. Yo creo que ya se le entraron. Yo creo que ya están jugando el límite ahorita. 175. El tampoco, güey. Si no hacen puntos, capaz. Pero si siguen manteniendo a ser 5, 6, 7 y 6. Así, yo creo que sí. Le está pisando fuerte a los talones del equipo de... Rowe, por ejemplo, güey, ya se levantó. Mamón. Está complicado porque... Bullock no tiene que sumar ni 19, güey. ¿Sabes? Tiene que morir. No, pero tiene 161, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero ellos no tienen que jugar nada para que ellos puedan seguir metiendo puntos y clasificar. ¡Ojalá, loco! Podrían meterse en cualquier momento en caso de que también los que tiene arriba, pues les vaya mal. ¡Chupa, chupa! Y bueno, ya con todo despedado, tenemos la segunda parte de la entrevista a la gente de Estelas. ¡Ay, no! ¡Pero, pero se quedó en un chico! Estelas y esports vienen con... ¡Jomara! A corto plazo, definitivamente, lograr el campeonato de la PMPL de Latam y lograr esa clasificación a la América. ¿Y a mediano y largo plazo? ¿De dónde es Jomara? ¿De algo, eh? De Puerto Rico, papi. ¿De lo que es lo que? Y queremos ser ese club al que todo jugador y todo profesional dentro de la PMPL... Yo voy a decir como el vato del chupa chupa. Yo pensé que iba a salir uno de Puerto Rico. ¿Sabes lo que es? Como referencia por ser una organización de excelencia. ¡Ojo! Definimos nuestro equipo actual como un equipo joven y con confianza. Creemos firmemente que el pilar del desarrollo de la nueva generación es la confianza que nosotros les estaremos brindando tanto internamente como externamente del juego. Y ya estamos, obviamente, todos juntitos. Pero antes de hablar y darle la palabra a Corsario y a Lizard, Jaguar tiene algo que decirles. Por supuesto, amigos, conozcan Realme, el fabricante de tecnología... Realme! ...de toda América Latina. Realme, dare to live. Dare to live! ¡Ay, pinza que guay! ¿Tú que crees, papi, que esos rifles de cacería se compran solitos? Pues no. Y chambear. Es puertorriqueña. Sí, claro. Es el eco para el mundo. ¡Chupa, chupa! ¡Catopuelta! Pero no, no fue muy bien en esta oportunidad. Pero bueno, todavía nos quedan mapas para seguir apostando. ¿Por qué no? Así es. Después voy comentando. A Killer le fue bien. Había votado por Atom, 16 puntos. A Gatica le fue mal. Votó por Furious, 3 puntos. Jaguar, como habíamos dicho, 4. Y a mí me fue un poquito mejor que Killer con 18. Ahora sí, pasamos a la próxima predicción. Y en este caso, le voy a copiar la predicción a Corsario y a Ceci. Pero de la parte anterior. Me voy con Team Queso. Ok. Yo me voy por... ¡Ah! Se viene Miramar, ¿no? No, no, no es cierto porque no quiero mover. ¡Ah, no, por Furious! Este día he estado eligiendo puros equipos que están... Ya sea o cerca del top 12 o por debajo del plan. Ahí... ¡Ah, no, por Furious! ¡Vos lo va a ganar! Más ganas, más juego, más cargas. ¡Meldad, humeldadla al bicho! ¿Cómo la ves, Giran? ¡Claro! Ahí están, entonces, las predicciones por parte de Kevin y Jaguar. En mi caso, me voy a ir por Furious Gaming. Vamos a ver qué tal les va. ¡Furious Gaming! A la calaca, que, bueno, en general, le ha ido bien. Así que, bueno, ¿por qué no? Unos puntitos extra no estarían mal. Va a quedar como que otra vez lo estoy copiando a Corsario. Les juro que no. Esta vez fue más en honor a Killer. ¡Ah! Ahí, Corsario, levantando. Con esa chaquetita americana, gente, ahí, pues... En general, solo... El universitario, levanta, levanta el Corsario, ¿eh? ¡Chupa, chupa, Corsario! Un abrazo, Canalla. Y sí, Killer también vota por Furious en esta partida. ¡Furious! ¡Cómo lo hace, Furious! ¡Ah, ahí, el Corsario! Mirá la carita acá del Corsario. Mirá la carita acá del Corsario, ¿eh? Así que ya, con todas las predicciones dadas... ¡Purious! ¡Ay, mí! Ahí está, muchísimas gracias. Entonces, Kevin y Jaguar, estamos listos. ¡Jajuar! ¡Vamos, mi Corsario! ¡Es tuya, campeón, no la pierdas! ¡Es tuya, güey! ¡Es tuya, campeón, no la pierdas! ¿Cómo juega la pelota del Corsario, eh? Que termina decidiendo esa tabla general. Antes de avanzar, tenemos la pregunta, la trivia, que dice... ¿Cuántas veces ha creado Atom la pie en piel, la TAM? Esa fue la pregunta que dejamos al comienzo del mapa anterior de Erangel. Y la respuesta correcta, estimados, es A. Dos veces. Así que felicidades para Atom, que hasta ahora lo ha hecho muy bien en términos generales. Y que, de hecho, es el campeón actual. Así que todos los que respondieron de manera correcta... Campeón actual, amigo, pero... ...para llevarse un super aspecto ultra facherardo. ¡Facherardo! ¡Tenemos un invitado especial! ¡Lo traemos de importación! A ver, a ver, señor director. ¡Muestra, no querés! ¿Cuál es la sorpresa? ¡Dével, dévelela! ¡Oh! ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Estoy equivocada, carico! ¡En verdad! ¡Qué herida la PNP de Brasil! ¡Ven acá a la ELA TAM! ¡Voy a disfrutar de su castigo, que ha estado increíble y con grandes victorias sorpresas! ¡Chupa, carico, chupa! ¡Sí, totalmente, totalmente! ¡Bienvenido, estimado K. Joe! Se nos viene con todo, este, se nos une, ¿no? Es lo que va quedando el día de hoy, en este, como mencionaba, último día de la fase 2. ¡Promete lo que no está escrito! ¡Cuidado, el cursario que te la roba! Yo ya le vi la cara al K. Joe ese, ¿eh? ¡Complicado! En términos generales, probablemente, es un mapa que tuvo sus momentos medios espesos. Ya lo tuvimos, ya lo vivimos el día de hoy. Y que ahora va a dejar... ¡Este cara a Marcelo! Fíjate que a mí me cayó bien Marcelo, güey. Agachate y conocelo. ¡Ah! ¡Exactamente, exactamente! Se vienen, entonces, esos últimos mapas del día de hoy. Se viene Miramar, ahora mismo, veremos qué sucede en este mapa emblemático, que nos toca el día de hoy. ¡Emblemático, papá! ¡Uh, para qué yo! Estamos acá, más que listos para narrar este mapa que se viene. Que yo, querido, un gusto enorme tenerse acá, literal, conocernos por primera vez también, acá en cámara. Así que, espero que disfruten muchísimo de nuestra compañía en este mapa. No, un placer, la verdad, estar junto a ustedes y vivir este Miramar. Un Miramar que... ¡Miramar! ...una ruta de avión bastante complicada, seguramente. A ver... ...la zona sierra hacia la zona del Pozo. Esperemos qué van a hacer cada uno de estos equipos, porque vemos que algunos están teniendo un muy buen momento, otros no tanto. Sí, no, la verdad que han habido equipos que se han quedado un poquito en el camino, pero aún hay chance, aún hay chance. Mira, igual, algo que sí he remarcado bastante el día de hoy, que es el tema Mapa Lidic, porque obviamente es el único día donde tenemos a Lidic de cada fase, ¿no? Que es el último día de la segunda semana. Pero, 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 eso no significa para nada de que acá se acaban todas las oportunidades para los equipos de clasificar a la final. Así que, ojo con eso, porque sí, puede ser, tal vez no les fue lo suficientemente bien para clasificar a Lidic, pero, aún así, en la tabla general estaría en la posición 13 o 14. Y con ese puesto, si la liga acabase acá, ahora mismo estarían clasificando a la liga. Entonces, hay que tener eso bien presente, que no se nos, que no se nos acabe, ¿no? La liga, porque no están en el top 12, sino que son los 16 los que clasifican a la final. Lidic es importante, por supuesto, suma puntos para dicha final, pero no es lo único importante, ¿no, Lisa? Exacto, no es lo único importante. Acá todo es relevante, como veíamos también, y lo que eran los puntos en general, no solo por la victoria, sino también por las bajas. Estamos en una tabla que puede fluctuar bastante. En lo que eran especialmente el podio de 10 a 15, más o menos, teníamos mucha similitud de puntos. Y, como sabemos, los últimos 12 son los importantes, los primeros 12, mejor dicho, para lo que va a ser Lidic. Así que estaremos atentos a este mapa, que puede también acercarnos a varias definiciones. Entramos, entonces, en este siguiente mapa del día de la fecha. Recuerden apoyar a sus equipos con el hashtag que tienen disponible en pantalla para el equipo que ustedes quieran, porque no, porque esto inicia... ¿Ya hay que emplear? ¡Opa, que lobo, caro! Primera sangre, entonces, para la gente de Seven Deadly Cins, o, por lo menos, primeros noqueos, también para United States. ¡Qué rata, Lalo, que acabo de ver tus historias, loco! ¡Qué rata eres, perro! Eres una rata apestosa, loco. ¿Cómo vas a publicar algo temblor? ¡Hay que ayudar! ¡Qué maldita rata, loco! El alucard se le volvió a caer la toalla, gente. ¡Ah, a ver, ya está empleando! Están bien vergueados entre los dos, güey. ¡Veamos cómo lo resuelve con una UMP! A ver si saca... ¡Ey, el clutch! Lo está pegando con un escopeto. ¡Ojo! ¡Atento al escopeto! ¡Veamos el resto! A ver si lo consigue, por mucho que esté... ¡A un tic, a un golpe, a una bala, a un suspiro! Aún así, sigue siendo la amenaza. Qué raro que decide saltar, baja el primer piso, se percata de esto. ¡Víctex está adelante! ¡Uuuh! ¡Levanta la mira a la clava! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le laggeó, se le laggeó! ¡Ay, tenemos una escuadra... Este Víctex anda pegando bien duro, güey! Para que vean, papi, para que vean... Algo bien, algo bien. ¡Ojo Orlando! ¡No, Nitsu! ¡No! ¡Qué riatiza le puso el ágil a ese! ¡No! ¡Sálvenlo! ¡Qué mal pedo, amigo! ¡Sálvenlo! ¡No! Un Infinity Atom que se pueden encontrar en cualquier segundo, porque Aquiles se va acercando progresivamente, pero Nitsu creo que ya lo puede sentir, que ya puede saber que a él... ¡No, Nitsu! ...se resguarda. Tiene el total cuidado, Nitsu. Aquiles, mientras tanto, trata de revelar un poco su ubicación también. Un Nitsu que, además, sufría. Sufría bastante daño. Tiene que recuperarse unos segundos antes de arriesgarse, a ponerse bajo la vista, bajo la mira de Aquiles. Es que, bueno, ya decide directamente no intentar en los próximos segundos, pero en cualquier momento podría ser la iniciación de parte de cualquiera de los dos jugadores, con un Old Glory del otro lado también, que empezamos a ver más bien solos, sin ningún tipo de acechamiento de parte de otras escuadras, en este siguiente mapa, que por ahora, ahora sí parece de estar tranquilo. No sé cuántos equipos americanos son, Nalo. ...a dos de sus jugadores llamaron de la Tormenta Inicio, que termina entonces siendo confirmado por parte de un Infinity Atom, que estaba expliciado, y de esta manera lo termina aprovechando muy bien el cuadro de Infinity. Ahí tenemos ustedes un Old Glory, que está lukeando tranquilo, no se desespera, sabe que Chumacera es totalmente de ellos, que no hay nadie a su alrededor, así que tampoco tienen... ...que no hay nadie a su alrededor. ...entonces a Rojas, Rojas que sigue ahí traiendo... ¡Uy, Rojas! ...que andaba haciendo... ...un United Team... ...se estaba pegado a la pared. ...eliminaciones... ...no mensaje, loco. ...bastante, porque terminan perdiendo a dos de sus jugadores, y comienza ya la partida muy condicionado, donde ni siquiera se ha cerrado la primera zona, apenas vamos cinco minutos de partida, y por acá tenemos a otros equipos condicionados, pero que ojo, este ni siquiera tiene eliminaciones, que es el caso de Noctick, por acá tenemos a un Rey a los Juárez, que estuvo en la partida anterior hasta el final, que estuvo a punto de caer, pero que lograba sobrevivir de muy buena manera, ahora sigue con sus cuatro integrantes, no ha tenido enfrentamiento, pero ahora un Rey a los Juárez simplemente se dedica a lutear, a esperar a la siguiente zona. Tal cual, tal cual, necesita, necesita que las zonas se debelen, que ya estén claros, o sea, dónde rotar, cómo moverse, y luego empezar a tomar las decisiones, decisiones claves, lo he mencionado en reiteradas ocasiones, Miramar es un mapa de decisiones, y creo que todos los mapas tienen un poco de todo en general, ¿no? De saber robar, saber... ¿Qué directo has desgrabado, Fernández? Este mapa se destaca fácil, porque como que se nota demasiado cuando es un error, ya que por como es, justamente el mapa queda más expuesto. en pantalla tenemos a Carlos de Isurus Gaming, que está montado, listo ahí en la moto, a su cara rotar, a ver... No hay torneo porque... porque habían fiestas, amigos. Habían fiestas y hasta hoy es el torneo, por eso. ¿Torneo D? Ah, ya, el... el... para poder estar listo a lo que se va a venir en los próximos... Esta realidad no es un torneo, es una liga, ¿no? Es Isila, pero el Liga, claro, es obvio. La liga profesional. Esa es la verga. Se te cae en la boca y ponte a chupar ahí. Chupa, chupa, y cual agravó. Justo lo cortan de lo que no debe decir. Fue muy bueno eso. Y el otro día, chupa, chupa, cual agravó. Pero no te atomparon el directo, güey. No, no, creo que ya no, ¿eh? Lo que había... Tras que vi a Neil, le pregunté sobre esto, me dice que casi ya no. Por incitación a lo de ya casi no, pero siga viendo, siga viendo, pero que ya casi no es... Acá no, solo te quitan ahí... Es claro. El 95% de alcance. Totalmente a toda velocidad. No, no, no. Lo normal fue este macho. No, no, no. Está la misma situación que se quiere llegar a reencontrar con un Infinity que también estaba algo dividido siguiendo en esta fase de gluteo donde la avaricia fue de más. Como comentaba también Corsario, el día de hoy, cómo están buscando estos equipamientos tier 3 y pueden llegar a encontrarlo. Sería lo ideal, tener mejor chaleco, el mejor casco y toda la farmacia completa. Ahorita vengo que irá. No me tarda, ¿eh? Dale, dale. Si pueden encontrar a alguien con un posicionamiento que no sea la idea, se irá perfecto como puede ser el caso de Nobisports en caso de que Easton se aproxime también a su fortaleza. Todo dependerá, por ahora lo tenemos a Assassin's con esta escuadra y esta escuadra que ha quedado en este punto al igual que United Team pero que sí ha conseguido ya cuatro bajas así que si tuvieran que irse en este momento no se irían con las manos vacías. Mientras ya vemos a Pau y Potro intentando castigar el cuadro de Infinity que está en la parte baja que vemos un tin queso que ya comienza a hacer su rotación pero ojo que tiene varios equipos a su alrededor y podría ser víctima de un tripartido el cual puede salir mal librado. Vemos como ya Aquiles intenta irse en su vehículo que lo termina consiguiendo de muy buena manera pero recibe castigo por parte de Team Kexo que iba a suceder en este instante porque Team Kexo ya comienza su ofensiva quiere sumar eliminaciones veremos si lo podrá estar consiguiendo si Aquiles lo podrán estar levantando Luke que está un poco más expliciado intentará sorprender seguramente al equipo de Team Kexo por la espalda si amigo lo creo cuando salga cuando salga por ahora Aquiles simplemente lo vamos a probar tus compañeros lo van a intentar levantar es el cato de Titi que es el compañero más cercano mientras que es Furious al parecer escucha los disparos y ya comienza a hacer la rotación lo vamos a probar mi perro está un poco más adelante también podría estar tomando participación veremos que van a hacer cada uno de estos equipos algunos están haciendo una rotación bastante complicada por la zona norte donde hay más equipos cruzados justamente de a poquito pero mira ese cierre pero mira que bonito me gusta me gusta nunca he visto que cierran cárcel ya lo he dicho sería espectacular he visto que han cerrado las dos islas de la derecha las que están cerca de Impala pero en la cárcel nunca al menos no en partidas competitivas yo creo que hay un algoritmo que hace que no pueda cerrar ahí nunca no lo sé estoy suponiendo claramente basado en absolutamente créeme wey fuente de los recuerdos básicamente fuente de los deseos ya se escuchó el audio de la abuelita ya lo ha escuchado hermano por qué no en prisión eventualmente pero bueno veremos con este cierre que nos puede deparar porque lo que le está deparando lamentablemente a Big Tex de United Team es la muerte y perdición tenemos a Madeon que le da con todo lo termina confirmando a la verga al primero para Bullock que empieza a sumar de a poco lento pero seguro viene ahí por parte de los dioses maya así es así es bien ahí para ellos entonces que si se recuperan ahora mismo Madeon que quedaba mal herido en este punto y teníamos también a Wacho arremetiendo en contra de Al Ale Wacho saluditos Tata tenemos a Drew del otro lado también finiquitando robando por qué no la kill también si se puede porque tenemos a Bullock Chantan y también el United Team por lo que me creo es una molotov que sobrevolaba que podía llegar a conocer y todo te quedaste creo que logró descabullerte pero no por mucho tiempo porque terminaba Roch con su vida instantáneamente directo a la cabeza esos últimos tiros que finiquitaban y no me da la camisa de Bullock que es compleja en una encrucijada entonces porque United Team era eliminado con cinco bajas bastante bien en este sentido pero si caían en un puesto más bien temprano el minuto 11 de la partida mientras vemos a un Bullock Chantan que intenta castigar a Fraternete un Fraternete que viene de llevarse una victoria anteriormente veremos si podrá el equipo de Bullock sumar eliminaciones más de las que ya tiene porque ya está sumando tres Guacho que ya terminó yéndose para el lobby solamente cuenta con tres de sus jugadores M2M que no va a arriesgar va a intentar reagruparse con su otro compañero entre que Fabio Potro intenta todavía castigar más al equipo de Infit y veremos si lo podrá estar consiguiendo un Achilles que fue ya recuperado hoy otro que intentaba llevárselo no termina está guapo está guapo está guapo está guapo rápido mientras que un Furio estaba siendo castigado por parte de los tiburones veremos si podrán estar saliendo de esta unos equipos que intentan tomar el centro del gato el papi potro revolcándose ahí veremos veremos son cierres que ya hemos visto antes en el tema de Miramar que a veces no pasa demasiado en Erlie que yo diría que aquí sí está pasando bastante y eventualmente como tantos equipos sobreviven hay tan poco espacio al final que un solo cierre más o unos minutillos más y se desata el caos y explotan todos empiezan a caer en un parpadeo en un minuto tres, cuatro equipos como si nada vamos a ver si eso llega a ocurrir tenemos en pantalla la escuadra de Infinity a Lux que está buscando a ver si encuentra alguien para poder arrebatarle ese puntito preciado cerca tiene a Tinkeso relativamente cerca tiene a Tinkeso creo que si no oye mal a su espalda tiene a Izurus pero todos manteniendo la sana distancia ahí todos aplicando las normas de sanidad ninguno se quiere adelantar al menos no de más porque mira en el momento que uno se mueve se disparan las alertas incluso hasta Titi pegó ahí o probó suerte para ver si podía dejar un poco más derretido a los quesitos tiempo 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 que tienen que retirar entonces a los quesitos también el día de hoy a ver si lo logran por ahora se mantienen inmaculados sin ningún tipo de problema por supuesto la distancia se respeta ante todo ahora si motorizado se nos transporta Infinity también agruparse con Luxe porque tenemos con cercanía a la escuadra de Forio que se pueden llegar a encontrar como bien decía se veía Izurus a lo lejos también para que vea a Miguel para que vea a Papi me ando poniendo ahí al millón y lo que es la zona segura porque por supuesto se empieza a achicar el terreno hay que acercarse hay que evitar estos riesgos que nos puede traer la dama de azul así que van teletransportándose básicamente a esta velocidad con todo lo que tienen al menos que se pueden encontrar con alguna de la calavera por allá en el fondo todo dependerá también llega el tiburón totalmente separado Larry lo tenemos de un lado la rica la verdad que esto podría complicar las cosas en caso de que Fernan lo logre interceptar mientras Scream hacía ya maravillas el igual que Emilio Mann teníamos algún que otro noqueo y Fernan lógicamente lograba interceptar a Carlos entonces tratando de bajar y a la vez los jaguares en contra de Easton que van arremetiendo y ahora Tings que se confirmaba también su noqueo en este punto pero Fia respondía duele a muerte entre la tormenta entonces y los jaguares que por ahora por ahora terminaban con desventaja numérica prácticamente por igual veremos que va a ocurrir porque Fútbol está teniendo varios enfrentamientos tanto con Isuro como contra el equipo de Infinix y veremos que terminará sucediendo porque Luz ahora termina siendo sorprendido por parte que lo termina confirmando rápidamente ahora Felipe va al enfrentamiento Felipe que lanzará la fiesta se quería llevar a él saludo Alberto gracias por esas 50 estrellitas mi loco thank you papi thank you loquillo y termina siendo condicionado solamente le quedan dos de sus jugadores Fiar que termina cayendo por parte de Skiller uye el Mitter ahí haciendo la paja eh gracias por esas 50 estrellitas amigo porque no creo que anda jugando en Skrim o algo está guapo la mecánica está guapa pillo casi no se miraba gente a la verga vamos a ver cuánto más queda al menos uno creo si no estoy mal le queda el último mapa de todas formas si no a ver si alcanza casi no se miraba alerta en la pantalla no es que estuve testeando el otro día estuve testeando nuevas cositas y bueno que ya se viene Halloween gente y ando preparando cositas casi me saco un ojo esa alerta veíamos una vez toma la onda que cruzaba ahí entre medio de los quesitos se levantan los humos a defenderse como Dios manda uy hay un gatito estos son los ¿cómo se llaman? los gatos egipcios se me dio el nombre pero luego ojo atento ahí con los aspectos que son muy buenos las mascotas que se van presentando en cada uno de los equipos hay perritos gatitos hay de todo mira el Mitter cayó en fire papá con esa W los jaguares desatan el caos toda la ira todas las garras de los gatitos que estábamos hablando eso sí ojo solo queda uno en pie de los jaguares solo es Mitter que queda en pie ¿eh? porque estar a punto de caer a pesar de ya haberse embolsado cuatro puntos prueba suerte Reyes a lo lejos vea los bueyes en el borde del risco a ver si logra conectar algunos tiros importantes en contra de élite que está buscando a ver dónde cómo se puede porque necesitaba bajar pensé que era un anuncio no, no, no era una alerta gente era una alerta muchachos no explotaron al Mitter pero digo no la gente va a decir uy se queda hablando de los aspectos de las macotas pero es que sí es hermoso me encantan los Mitter y efectivamente teníamos a varios que terminaban cayendo mientras comentábamos esto teníamos a Infinity totalmente intratable con el Gloria ¿eh? di los wishes de Oxen teníamos también al Bombardero a Leonel eso para que manden estrellas ratas para que vean que son unas ratas amigos tienen que mandar estrellas pero como no tengo tetas no mandan estrellas ¿no? si tuviese tetas me mandaría millones de estrellas agradecerá por las estrellas así que guarda con las bajas 5 en este momento para Volupchaktan Fóreos con 3 las bajas se están acumulando claro lo que está haciendo Royal ahí y ahora se terminará por definir casi este enfrentamiento en segundos y si te las operas y si te las operas y si te las operas uy cuidado con Atom Atom otra vez al suelo mira ahí Bruno amigo creo que ya vale un verga Atom si creo que ya vale si creo que ya vale si creo que ya vale verga Atom muy buena muy buena por parte de ellos Lionel que va al todo por el todo se quieren llevar a Royal como de lugar situación complicada para ellos porque los están presionando me está vemos como Loki chingo de mujeres viéndome imagínate se muestra el pelín y Lionel que le responde rápidamente Lionel que recibe mucho castigo Lionel que estuvo a punto de caer pero que rápidamente logra sobrevivir hasta que Marco se está llevando a Zare de Rey a los bar y que termina siendo confirmado este jugador este traje de Spiderman uy imagínate ahora que me ha crecido el pito como se me marcaría amigo imagínate ahora que me ha crecido el pito amigo como se me vería en ese traje aquí se lanza hacia atrás a ver si aún tiene suerte no se le acaba no más se le acaba la suerte y también su participación en este ay que vergüenza la metieron al robot qué buena zona tiene Old Glory uy se le perdió la ventana roja exactamente de la mejor manera posible la que sea más óptima ciertamente veremos si lo consiguen era God mamo teníamos además la baja Miloban que se nos iba entonces ahí Milo también sufría muchísimo mi tecno juega hoy si jugó si jugó pero ya los mataron pero hizo 4 kills y este podría ser un mapa positivo no definitivo todavía para ellos donde la ventaja numérica si les juega a favor el tema es que tienen la calavera justamente encima y acá es donde empiezan a castigar entonces alguna que trabaja con esto con furios un momento dos menos para la calavera y para Isoro una semana después dice ¿por qué me he mudado a Dubai? ¿cuántas partidas faltan? dos partidas más gente supongo que será el ángel y Libic su aparición estilar en este punto de la partida un Carlos que sufría bastante daño a saber que se tiene que curar que no le queda otra porque tenemos también Isoro que no perdona quiere meter alguna que traer lo voy a buscar directamente por el techo y Carlos conseguía otra baja Fernan totalmente noqueado furios gaming eliminado así es solo están quedando seis equipos después de la caída de furios gaming tenemos como ya que hizo fraternete prendido panes gracias por eso en estrellota papi si falta el viking sano gente con tres de sus jugadores está complicada para ellos que tenemos como ya en cada gracias a través del humo y la cobertura que tiene con el vehículo logra sobrevivir milagrosamente ante los disparos del equipo de fraternete que está despertando bastante bien tal cual tal cual ojo llegamos a los que podrían ser los últimos minutos de la partida quinto cierre ya en pantalla vemos a david que mira lo lejos y que encuentra a un papipotro salvaje que acaba de aparecer entre medio de los humos veamos como va a sobrevivir le llegan algunos tiros empieza a correr por su vida le pegaba la patita casi casi queda crítico totalmente rojo le ve el ángulo justo ahí en el pixel le dieron por la izquierda y lo remataron por la derecha le terminan robando la baja ojo atento con eso bien finos estaban los tiburoncines para asegurar la kill de papipotro y se quedan con el punto sin embargo pinqueso sigue luchando tenemos a reyes en pantalla el último es la onda en la cadena vamos a ver si puede sobrevivir que gane menos para conseguir algo por posicionamiento fraternity con 7 eliminaciones a ver si va a poder levantar para cerrar ya antes tenemos a un mesexis con los 4 jugadores operativos no se no se la verdad ahora mismo sabes mesexis tiene toda la zona pero puede que le caiga también tiene muy buena zona mesexis esto debería de ser de mesexis gracias por esas 200 estrellotas papi se agradece un montón quien crees que gane mesexis tiene demasiada zona loco con la experiencia que tienen y los jugadores que tienen deberían de aguantar muy bien esta zona el resto no tiene auto ni nada si no me equivoco tiene controlada toda la zona mira con un insurus bastante adolorido también que no va a poder resguardarse por mucho tiempo con un mesexis que trata de adelantarse un poco más de empezar a arrullar saben que está algo tocado también tenemos a Axel que empieza a proponer en contra de Old Glory que se encuentra en el terreno un fraternity que se puede acercar en cualquier instante por ahora la ventaja de América es más que clara para mesexis pero al mismo tiempo están en una zona bastante expuesta rodeadas de más o menos 3 o 4 escuadras que podrían llegar a castigar en cualquier instante ahí está mira es que estaba muy complicado no creo que que Mesexis pierde esta zona están completitos el resto de los equipos no tienen zona buena de esto eh solamente logra a Torrey donde la granaja de Jere Jere que ya se va al ataque y se lo puede estar llevando y si finalmente Isuru se despide de la partida a manos de Mesexis que se quiere llevar la victoria Roque está llevando David muy bueno por parte de este que solamente le está quedando uno de sus jugadores situación complicada para ellos porque tienen que avanzar hacia la zona y la zona ya y ahora mismo solamente está Axel aguantando ahí pero esto creo que es de de la zona Mesexis que recibe castigo Mesexis está a punto de caer un equipo de protesta y que en cualquier momento se puede estar de la partida pero si parece que no va ser el único no va a ser el único Mesexis termina radicándose completamente a All Glory Rojas será el último eslabón y ya está totalmente sentenciado y que quieren que les diga Chad que quieren que te diga Lizard y que yo solo queda un jugador de Tinkes uno de Bullock esto está cantadísimo esto está totalmente definido Mesexis en pantalla que va a buscar el llevarse el pollito esto ya está no hay problema la boli lo quema nada que hacer Gigi 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 gracias por las 500 estrellotas papi se agradece un montón lo que yo gracias lo que yo ya gente tenía toda la zona controlada sabes y tenía sus cuatro jugadores en pie literalmente ya no son un equipo novato para perder esa partida y toda la ventaja que tenían buenísima la zona que tenían amigos tremenda partida se mandaron gracias 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 por las 500 estrellotas papi y yo que decía y de hecho lo preguntaba justo antes de que terminara la partida y me sé que era reaccionando a Kira como que era reaccionando a Kira de todo lo que termina ocurriendo al final de la misma llevaban solo dos eliminaciones coño ya ya entendí ya entendí ya entendí no tengo más barba que yo y ahí está nueve ojo nueve eliminaciones de dos a nueve muy bien ahí por parte de M6 y además de llevarse el pollito nosotros nos separamos unos minutos y ya regresamos con mucho más bien bien ahí eh no otra vez dándole de comer aquí a al bicho este amigo a 24TV increíble increíble de gente increíble gente más barba pero más flaca si eso si y más pitudo también amigo eh que no se te olvide papi por favor siempre que que digas algo más pitudo también amigo ya terminaría a ver verifiquemos ya ya ha terminado gente como que duelo yo creo 13 puntos sacaron 13 puntos nada mal lo que hay que destacar bastante aquí es que finalmente finalmente Kevin nos hicieron chicos ganaron la partida los chicos de M6 volvieron volvieron después de haber dejado ir el partido se me olvidó ese dato vaya dato perturbador mira donde estaba Jaguar amigo no se como barrieron a Jaguar ya era hora porque si después ahí Regis hacía el 1-4 iba a ser demasiado pero si ayer duraron un buen día los chicos de M6 y hoy mejor están llegando a varios finales ya consiguen el pollito al fin felicitaciones pero en las otras partidas les fue bien también sacaron bastantes puntos ya sea por posicionamiento ya sea por kills están teniendo un gran día y era el día que necesitaban para poder clasificar al league porque estaban ahí en la duda en el borde en el límite y con lo que hicieron el día de hoy ya se consolían y demuestran que el mes ex que vivimos en la fase 1 sigue existiendo y que aparece solamente cuando ellos tienen ganas por supuesto por supuesto ahí tenemos el cierre de partida muy bien ahí que era haciendo el desborde para eliminar al último tiburón que andaba suelto muy bien muy bien por todos los equipos y bueno en especial a la escuadra que se llevó el winner winner chicken dinner y también por team queso que te logró dar varios puntos interesantes importantes más bien vengo bien hoy vengo bien la primera saqué 23 la segunda 9 la tercera 18 y ahora 17 vengo intratable remontando desde abajo todavía no puede pasar a kill si hay pre-killer ahí el raid boss el boss final pero nada vengo mucho mucho mejor así que tenemos que ver de todas formas quién es el mvp de esta partida hubo unas kills ahí un poco repartidas pero bueno se lo merecen el sexy dream sacaron el pollito el mvp también tiene que ser de ellos claro que sí claro que sí pero bueno a ver a lo mejor y en otro equipo estuvieron menos repartidas las eliminaciones y logró hacerlas un jugador en específico pero bueno ahí poco a poco va a ir apareciendo el tema del mvp aprovecho el espacio como no hay tweets que últimamente la gente no como que se olvide de twitter ya no nos mandan tweets con el hashtag ppl 2022 y hashtag ppl fall ppl la tan fall 2022 así son todavía me acuerdo ya saben amigos si quieren que su nombre y su saludo aparezca en pantalla vayan a twitter e interactúen con eso pero bueno mando saludos ahí al buen Al Capone que regresa después de bastante tiempo de exilio también saluditos al buen Jared que anda viendo la ppl y dice un saludo para Nexus y para el equipo de BRZ eSports bro ahí está saluditos al equipo de BRZ eSports de parte de Jaguar 70 y Jared y también un saludo a Brian Alex que dice salúdame a Kira que anda anda viendo seguramente el Kira igual le mando un fuerte abrazo a el gran Kira que nos anda Alex gracias por tu saludito gracias Alex por tu saludito papi se agradece también saluditos aquí al buen Daniel Cruz a Gabriel Jacob muchas gracias a todos por el aguante así es ahí también se pasaba Gatica por el chat estaba Elian Kid que le mandamos un abrazo enorme bueno así a toda la gente que se va pasando que va siendo parte de esta PMPL desde todos los lugares posibles les agradecemos por estar acá ahora sí vamos a ver si el MVP aparece o no aparece se hace desear nos hace tratar de decidir a nosotros a ver si lo adivinamos ¿quién será el MVP? ¿será el MSEXY? ¿será Reyes? chupa chupa ¿qué era? hijo de la gran chupa chupa tuvo muchas kills así la gente de Glory tuvo lindas kills también 5 kills quizás fueron del mismo jugador vamos en duda quién sabe quién sabe quién sabe bueno ahí nos la hacen de emoción y de suspenso ¿ok? se hace desear demasiado se hace se hace desear el MVP de la partida pero en fin ya que también quiero ver cómo queda la tabla general para ver el tema de la posición número 12 ahora quién entra quién sale exactamente estamos a una partida del IBI se viene la quinta a continuación en unos momentos después de pasar toda la info para ahí está recién llegó del gimnasio ¡oh! ¡Rojas! ¡claro que sí! ¡a la verga! ¡Rojas! ¡tequila! ¡ah! ¡se regita la verga! ¡felicidades rojas! ...el jugador de Tijuana y se lleva 3 eliminaciones 2 asistencias 5 knockouts excelente ahí el chico de All Glory que oye, es cierto sí, yo voté por All Glory en esta partida y también voy a votar por Atom pero igual yo creo que me atrasé un poco en la votación con Atom porque sacaron puntos hace rato en el Angel puntos que creo que fueron para Killer que fue el que votó por ellos ¿no? ¿por quién? por Atom en el Angel en el anterior sí, en el anterior sí, votó por Atom 16 puntitos sacó así que sí en esta votó por Furious 5 puntos ahí la mufa se hizo presente gracias Elian y bueno también lo había votado Corsario y obviamente Ceci ahora sí tabla en pantalla 9 kits para la gente 24 puntitos sin queso con 17 lo había anotado bien sí, lo había anotado tienes ganado las 4 primeras híjole a ver chat ayúdenme 5 equipos con 2 dígitos casi casi con 2 dígitos y Zuru con 9 puntos y ahí aparece Furious junto a United Team con 5 finalmente eh, prohibieron los juegos de azar en la morada ¿viste? y por acá tenemos la siguiente ah, coño gente que está muteado perro qué pedo que era ¿viste que prohibieron los juegos de azar en la morada? ah, no mames sí, güey a la verga y eso pues no sé lo que vieron así es bueno vamos a ver entonces cómo va la próxima partida viendo esta tabla a ver bueno, mejor dicho veamos la tabla general para saber qué equipos están mega necesitados de puntos qué equipos tienen que sumar para mantenerse que están en la 12 en la 11 y no quieren ser rebasados pero primero vamos a ver la primera parte de la tabla con eso tenemos cuatro equipos por sobre los 200 puntos ¿se acaba de salir eso o qué? ah, dos bonitas 265 para Furious 210 para Fraternity y 215 para MESC y como te dije el blog quería unirse con usted pues está tonto el de loques y está aquí y está unido ¿sabes cuánto? aquí está el que está empatado con Infinity y que está el de ese, güey ahí en la séptima y en la octava después un poquito más abajo aparece el de la 179 y 177 para los pecados capitales que quieren mantenerse de este lado de la tabla así no les peligra el Libby oye y es el primer pollo para Mesexis en todo lo que llevamos de la temporada ¿verdad? el primero en todas las semanas cuatro semanas después un poñito muy bien ahí Mesexis y por acá tenemos a All Glory en la posición número 11 con 174 puntos Burak Shabdan ahora toma el puesto número 12 nuevamente con 169 y abajo le persigue cerca con 164 puntos el equipo de Red of War también no está muy lejos el equipo de 19 Esports la Tormenta se queda con 138 en la decimoquinta y bueno después tenemos Aizurus Golden Eagles Noops Esports United Team que a comparación del final de la temporada de la temporada de la fase 1 United Team en serio Fuego de la Morada también prohibieron el ASMR de nenas sabrosas en bikini en vigésimo tenemos con 90 90 puntos Dios mío las estrellas verdes dominando el fondo de la tabla general difícil pero bueno Roya Los Guard a 5 puntos a 9-19 Esports y ya a 31 puntos tenemos ahí Storm así que queda entre Roya Los Guard 19 Esports Bullock All Glory y Seven Deadly Zins entre ellos se está peleando la clasificación al living vamos a llamar a nuestros compañeros vengan cortario vengan Ceci que tenemos que hablar de unas cositas ahí está vengan más aquí estamos listos para seguir con las predicciones en el que en teoría debería ser el último mapa pero recuerden que está el bonus del living así que este mapa que estará en guiabazo si Roya Los Guard logra entrar al top 12 y por ende clasificar y jugar ese living si quiera mandarle un saludo a mi novia Gina Dile que la quiero mucho de mi parte menciona mi nombre para que me crea paro B saludito Brian bueno saludito para Gina de parte de Brian Estrada señores saludito Gina meterme más carisma así nos va a crecer no pasa nada amigo no pasa nada papi andamos de chill hoy la gente lo sabe estamos reaccionando y a la gente le gusta a la gente le gusta a veces escuchar a los caster ahí está yo me voy por Furious Gaming otra vez otra vez voy a aplicar la gran killer en honor a que no está voy por ellos porque bueno creo que ayer y antes no estoy seguro si antes de ayer pero ayer votó muchas veces por ellos y la verdad que no es una mala opción sobre todo si uno necesita punta de forma desesperada porque bueno en general les va bien es como la vieja confiable básicamente 19 ellos Thor no tiene que sumar para que no jodan a Gigi porque esta es la cuarta partida la cuarta queda una queda una haciendo cuentas haciendo ayer ranking 174 tienen que hacer una muy buena partida llegar casi al final de zona y no sé topear unos 10 puntitos a lo mejor si por ejemplo Rowe y Bullock se maman a for rip bueno en realidad nada más es Bullock ¿sabes? Bullock 19 Ston ahí tiene no no tiene que ganar pues nada más sería 19 es el único que jodería bastante no de hecho creo que no creo que ya a Gigi por lo que veo porque Bull ya Rowe ya no a menos que les quiten puntos pero no de momento yo ya veo a Gigi clasificado para el Lili a menos que haga una partida de 30 puntos gana ese oa Libic 19 es el único güey pero por ejemplo 19 llega ¿quién da Oscar? o se sale bueno por ejemplo si si lo vi lo vi lo vi lo vi eso papi saluditos Oscar yo creo que ya está clasificado yo creo que ya la tiene clasificada ya la armó podríamos llamar ¿no? de la fase 2 antes de entrar con toda Libic el mapa más esperado el mapa más esperado papá Libic eh güey Libic competitivo chupa malo chupa 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 así que pues verlo otra vez siempre es bien recibido recuerden que el ganador güey me siento como cansado ¿por qué será? si ahorita que me desperté me sentías bien lleno de energía y ahorita me vuelvo a sentir cansado ¿qué pasa? que te pones a gusto güey ¿sabes? me ha pasado a mí güey te pones a gusto ahí güey bueno eso sí estoy hasta con las patitas así como para arriba ¿sabes? me puse a ver un ratito ahí internet y me sentí como muy cómodo ¿cuál será? si ahorita por ejemplo yo lo que le di a la raza yo cuando ando reaccionando ando muy a gusto con ganitas así como ya hasta de mimir ¿sabes? hasta de mimir o sea ya cuando termino me siento con unas ganitas de mimir güey pero si no algo y ando al vergazo no se nos pito ¿no? esta está fácil por favor o sea ya por favor tienen que poder tienen que poder ganar como de echarme unas partiditas de lolcito ahí espectacular dentro del juego ahí el tío PUBG les va a sacar un winrycito te carrega maluma totalmente señor director tráiganos a quien nos está salvando el que se puso la capa y llega a salvar el día nada más y nada menos que el tío estimado amigo te meto te meto yo voy a rankear de verdad en serio porque ahorita como que está medio tranquilo ¿sabes? muy muy relajado güey ya ahorita está cua o sea tu no se está bueno no se está muy bueno pero es que son 500 partidas para es muy cortito güey para mí es muy cortito y siento yo que por eso ¿no? yo es que yo luego de jugarme 5 partidas en NUSA volteo a ver cuánto directo llevo y llevo 10 minutos de directo llevo 10 minutos de directo lo que digo pero si llevo ya 6 partidas aquí en NUSA si no que igual presto un poquito de confusión si es que no lo pillaron ahí muy bien no han estado muy atentos a las explicaciones que hemos dado al comienzo de cada transmisión no significa como se llama la madre que le ponen al mando para que le quiten el recuerdo no sé yo lo vi yo quiero uno de esos fuegos la verdad voy a jugar con eso el Warzone 2 amigo no 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 pero el DPC perra yo no me enciende según por las cuentas que dice creo que ya ya clasificaron wey sabes creo es muy complicado lo menciono porque recuerden que clasifican el top 16 y para clasificar al league perdón perdón muchos puntos los que ocupaba 19 wey para clasificar wey mejor a Bullock pero bueno ahí está nos vamos a lanzar con el último más preta así que agarren 9 entonces 30 o se ocupa 9 y que Bullock no haga puntos no sé capaz que sí no la clasificación ahorita está entre 19 y Bullock no puedo yo no estoy patrocinado yo reacciono porque quiero reaccionar sabes quiero ver el competitivo simplemente me la estoy pasando bien viendo el competitivo sabes pero yo no estoy patrocinado pero Maluma sí anda patrocinado y bueno les prohibieron ahí mencionar Warzone y todas esas cosas así que bueno es un streamer pagado papi es un stream pagado sabes entonces bueno las normas las ponen ellos así que bueno hay que respetar eso muchachos trabajo es trabajo desde eso te va y bueno se me olvidó ahorita que no podemos mencionar ese bueno Maluma no puede pero pues como yo estoy en streaming con él debo de respetar esas normas también sabes a su alrededor veremos qué va a hacer en este sano porque ya Apolo termina cayendo a mano de Hamlet que rápidamente lo termina confirmando muy buena por parte de 19 y ya termina la primera eliminación de la partida la primera chupa mira era uh ¿Honkro? ¿Bulluk hizo Honkro? no 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 usted hizo Honkro porque usted cae en Huzgan ¿eh? ojo si no creo termina demostrando su gran si usted caco Huzgan no pero solo es uno tal cual tal cual así nomás ah no ahí están todos uy se lo llevó si matan a Bulluk F ya F Oscar le lanza la Deto peligrosa la mejor Pokébola de todos los tiempos y ahí que yo decía que quizás estaba peligrando la predicción pues parece que no o al menos al menos no todavía porque lo veíamos que lo noquean a uno vamos a ver si es que en este caso termina siendo la confirmación igual ya lo está levantando Rhodes le está metiendo ahí mucha presión Wacho a ver si logra con eso mantena a Raya United team Oscar se mercata que conectó la Deta así que va a intentar cerrar el trato ¿cómo va Ute? ¿necesita este otro Ute? a ver si lo consigue esa zona ellos creo que están cayendo el palo si no me equivoco a ver cómo lo resuelve necesita más apoyo que rato vamos ¿no? pues más o menos más o menos se toma su tiempo M2 se percata por la ventana a ver si encuentra alguien mal por la ley tiene el asquílpulo no esa lo hubiera cancelado mejor le quitó seis ¿eh? ay no mames le quitó seis güey ya lo tiene estos las perdió se siente la tensión en este momento en ese instante una vez tuviera sido clave para noquear ahí viene el otro Ute así como llegaron nomás llegaron a cagarla güey qué pedo mejor ni hubieran llegado para esto güey como cuando el Maluma alguna le pedía ayuda a Maluma voy llegando cuatro patas para eso mejor ni vengas de todas maneras están en igualdad de condiciones con United este duelo de titanes que pueden llegar a terminar con alguna 3 vs 3 están ¿no? ¿en es? 3 vs 3 están ya ey uy 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 ah la verga como vemos todos cárcel aproximando el otro lado quien termina no te lo puedo creer no te lo puedo creer claro que sí el otro lado 100 estaba también atento para vengar a su compañero guacho que se mete en la pena consigue entonces 2 vs 2 no 2 vs 1 y Sian también atento todos muy tocados complicada la situación sigue este 2 vs 2 que se hace infinito se hace derrogar puede llegar a volar alguna granada alguna molotov en este instante ya lo mató lo mató muy atentos a este duelo mientras guacho ahora intenta sorprender al equipo de United uy y el Oscar ah que buena cabrón y el otro el del bulo donde donde está el último ah la verga no amigo en la requinta está muerto en la isla y güey les quería joder la clasificación muy importante para ellos me parece que sí güey les quería joder la clasificación son Golden Eagle que ya perdió uno de sus integrantes desde el inicio de la partida a mana de Vexano y por muy cercano arriba de la montaña ya se ve y viene demostrando una regularidad bastante considerable veremos si en esta partida de Xano también lo hará sí vamos a ver vamos a ver míralos como están güey que pedo tenemos un poquito una pincelada de lo que fue la tabla general sabemos que equipos como los jaguares por ejemplo dependen de el resultado de este mapa para clasificar el top 12 top 12 que te abre las puertas de par en par para entrar a Lidic un Lidic que también te suma puntos de cara a la final así que ojo vamos ahí en cadena efecto domino uno tras otro que va definiendo el desempeño de los equipos en esta pie tenemos en pantalla a Golden Eagles ahí tenemos a Kratosix cuánto va ya loco cuántas semanas van ya 4 o 3 4 ¿no? 4, 4, 4 4 semanas ya se lo falta la última fase en octubre es la final ¿de qué te vas a disfrazar amigo? ya que se va a terminar la temporada ya güey no sé güey estoy organizando algo creo que de de un sumo zombie güey el otro día no estaba vestido de papel una vez que salió una momia no era papel era mi cosplay de momia estábamos celebrando güey que se habíamos sacado de la momia con 40 en mi luce amigo creo que lo vi creo que a mí me salió el streaming por ahí loco y me terminó ahí vestido con papel igual tampoco un pedo tres horas de preparación en ese cosplay pinche papel que tenía se rompía apenas lo apenas lo tocaba se rompía el hijo de su madre no digas mamá Mary Jane y no te jodió como el porque el papel viene ahí como con un olor para que te quede oloroso el culo güey si güey trae un olorcito ahí bien rico el papel pero nomás tenerlo ahí en la nariz el papel como que era papel bueno el que se deshace rápido y güey ahorita vengo rápido no me tardo güey espérame no puede ser igual compro el papel de una capa se embarra todos los dedos que va al baño ay 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 si me salió salió gente el otro día ese streaming y lo vi ahí vestido con papel dije yo que hace con ese montón de papel en la cara no se te deje el glory perdió uno que si toma la zona de busca al parecer no hay nadie en este sector en su vehículo mira la Tesla se me había olvidado esa Montestró porque el equipo todavía no la terminan confirmando sin eliminación por ahora por ahora efectivamente tú lo mencionas sin eliminaciones pero por cuánto tiempo vamos a necesitar unos cierres más para posar los equipos a mover si vamos a ver qué hacemos este año gente a ver de qué nos disfrazamos tal vez hacemos una monosa no tiene los aspectos del perrito del gatito pero bueno igual está bueno el de Godzilla King Kong brillaron mucho en su momento así que en este caso acostadito esperando que la zona venga que la dama de azul le dictamine hacia qué lado igual se entiende sobre todo porque es el último que guapo el Godzilla gente que guapo el Godzilla simplemente a conseguir puntos por posición quien no se la puede jugar fácil es Ninfer un ojo con esto cuidado empezamos a ver un par de datos de aquí para allá y si no veis fuera castigado fuertemente Ninferum cuidado atentor Adeto viene con malas intenciones a ver si lo captura va a explotar en los cielos y le termina pasando por encima uy Ninferum como que por encima le termina dando de lleno pero no fue de Handles fue de Aquiles lo encontró justo ahí donde correspondía una Adeto legendaria captura al Pokémon Ninferum cuidado ay que verguesa eh se le siente uno de sus héroes acaba de caer mientras tanto por el flanco cuidado aparecía Kratosix quería sorprender salvando a su capitán vamos a ver si lo puede conseguir por el momento se desquita lo noquea pero no está solo está Tonka cerca se percató que salía corriendo por su vida le han costado dos de sus fuerzas ojo a 19 Esports esto podría ser crítico para cualquiera uy no 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 le dieron de frente por el flanco también termina cayendo Rivas cae otro más de Golden Eagles están criticadas cuidado no van a tratar de revivir Ninferum pero creo que no llega exactamente se les caen las plumas no más no llegó otro equipo a Tonka arremetida en contra de Seven Deadly a la llevó Furious también Ventru ah no este es otro no si es ahí mismo llevó Furious y Ventru y Ventru así como llegó después que vergüenza le puso Furious a Ventru amigo no me equivoco ya la escuera de Ventru por lo menos noqueado veremos si se pueden recuperar en estos últimos segundos pero ya está ya estaba confirmada entonces la baja es el primer equipo que se nos va en esta oportunidad en este anteúltimo mapa del día de la fecha un Furious Gaming que se recupera de forma instantánea casi cuatro eliminaciones excelente movimiento y esto pasa también por el agrupamiento que tienen se mueven en bloque los chicos de Furious les resulta una estrategia más que eficiente en este punto buena zona también para la gente de 7DS igual la T7 tiene buena zona también mira Axel donde está mira Axel donde está mira el meeting donde está van a aplicar la de los kids al parecer van a aplicar la de los kids mira el meeting donde está el meeting está lejísimo creo que van a aplicar la de los kids y ojo porque no se la quiere jugar Jaguar a uno de los Jaguares mientras vemos como ya United Sting está castigando en este momento muy buena por parte de ellos desde que Furious venía a ser el juez del enfrentamiento entre el equipo de Golden Eagle y 19x pero finalmente Kratos que era el único que terminaba sobreviviendo por parte del equipo de Golden Eagle terminaba alejándose pero el que no se está alejando es Devlin King que termina tumbando uno de los jugadores de Furious Milovan que ya va a ser recuperado por parte de Fernand rápidamente no quieren caer pero para en sección el accidente la distancia era ya estricto y que lo terminaba castigando Moby Wigna por parte de este el Yankee que rápidamente lanza a uno para intentar cubrir a sus compañeros pero Triga también cae en este momento Moby Wigna por parte tanto de Stor como del equipo de Stor así que desde la distancia desde muy lejos están castigando al equipo de Furious que ya solamente le quedará uno de sus integrantes pero Furious Gaming muy fuerte sí está fuerte sí está fuerte sí está fuerte sí uy qué carcazo no perdiendo a uno de sus jugadores que logra castigar a uno pero no termina siendo suficiente como para enviarlo para el loco así parece al menos por ahora muy bien ahí aplicando el Coriolis Devlin a larga distancia aplicando ahí la pipa la más larga distancia posible y eso que a ver a ver en cuántos intentos le conecto ya conectado algunos a ver si nuevamente pega otro y confirma la baja igual está difícil está muy difícil si no cualquiera conecta tiros a esa distancia tan colosal no la reentería así que bueno mete presión nada más la escuadra ahí está ahora en contra de Furious se ha logrado recuperar se ha logrado lamer las heridas y estar listos para el combate un día más de todas maneras le costó una de sus fuerzas tienen cuatro puntos en la bolsa bien ahí por parte de la calavera pero 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 todavía siguen sentiendo la presión de la tormenta que se hace un poco más grande en este Sanhoc al menos por ahora se muestra un paté que va a ir de frente no le tiene medio lexio según parece igual está difícil como vuelvo a mencionar mucha 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 es la distancia de Narnia pegaba los tiros ahí Devlin que de vez en cuando alguno conectaba pero sigue siendo muy complicado a ver luego si es que la zona no empieza a ponerse más generosa y con eso vemos algunos equipos teniendo que rotar y ya saben lo que eso significa no significa que se den enfrentamientos se vienen las bajas se viene cada vez más no pega una a él Devlin amigo lo está enfocando y enfocando de por acá los tiros pero no están de todo seguro de qué parte con exactitud sigue probando Devlin ¿cuántos tiros has hecho ya Alisa? no sé la verdad que perdí la cuenta pero fueron bastantes él sigue él sigue persevera y triunfarás dicen por ahí así que él trataba trataba de intentar creo que fue un 5 barra 6 en este momento ya a esta altura pero bueno ¿por qué no? si hay tiempo de sobra él sigue intentando mientras tanto sigue Free Gaming rotando queriendo conectar en contra de Easton porque lograban debilar la ubicación de uno de sus jugadores que estaba totalmente solo totalmente separado del resto de la escuadra te diría que está hasta muy expuesto en este punto especialmente teniendo el otro lado como es a Milovan que sabemos que donde pone el ojo pone la bala del otro lado teníamos hay 9x6 que se encontraban con un Aquile que aseguraba entonces un noqueo lograba sacar de juego a uno de los tiburones efectivamente teníamos a Lucas Boy también respondiendo rodean por completo uy pobre Milovan también los chicos de The Sound of The Sims y ahora sí Fernan tenía que conectar en contra de Tink ya estaba expuesto de todas maneras se vengaba y lograba sacar también a Milovan noquearlo por completo así que las bajas empiezan a presentar para la calavera furiosa para Easton entonces del otro lado también también las bajas 19 esportiforios son los que más están sacando mientras vemos como ya entonces Fernan intenta llegar a lo que es los hangares ahí de bootcamp pero su compañero estaba haciendo noqueada rápidamente ya lo coloque en el hombro para intentar salvarlo veremos si lo podrá estar consiguiendo mientras vemos un All Glory bastante cercano de Tink que eso ninguno de los dos ha tenido enfrentamiento veremos si podrá estar sumando eliminaciones porque también aparece Isurus bastante cercano un Atom que aparece en la parte alta un Atom que ya ahora puede estar siendo víctima por parte de Aragot y se lo pueden estar llevando Atom que está riscando demasiado en las alturas porque tiene Isurus y a Tink que hizo muy pero muy cercano y Metectis que también hace su rotación con muchos humos intentando cortar la visión de Atom veremos si podrán estar sumando a él eliminaciones que es lo que va a suceder con Metensi ganador de la partida anterior creo que Marco Popi ya está curando ¿no? ay que de hecho ah no señor fue Nitsu digo fue la gente de El Glory que bajó a Nitsu ay que pasaba la de esto por parte de Gere le llegaba directo a Bruno lo tira al piso prueba nuevamente a ver si ahora lo confirma oh perfecto el lanzamiento como juega Gere increíble dominando completamente la cima de la montaña increíble Atesiete que mal está jugando Atesiete no se le está dando nada Atesiete amigo se le complica a Atom a los atómicos que solo le queda a un jugador en pie Fran es el último eslabón en la cadena un Sancho que se vuelve demoníaco el bombardeo de Mesexis fue demasiado no pudieron con la pesadilla que se les vino encima Lisa no pudieron la pesadilla no se terminó castigando que mal quedó el Glory ahora amigo no van a salir bien creo en cualquier segundo me mataron a Mitten no gente no todavía no Jaguar está completo que ha demostrado que ha demostrado bastantes bastantes bajas el día de hoy tenemos a Yocte que ha terminado cayendo en manos de la red de Suru Gaming también guarda con esto la escuadra que peor quedó parada en cuestión de ventaja numérica junto con Blue Chat están 19 esports y Golden Eagles cuidado ahí con ustedes que tienen el nuevo snippers uy Old Glory uy Old Glory uy Old Glory que ver que se le pusieron a Jere uy Leonel uy Leonel algún noqueo alguna vida todo lo que se pueda hasta el último minuto por ahora los están siendo intratables uy cuidado Tinkers son en fire eh que empiezan a querer eliminar a la gente de Old Glory mientras vemos entonces ya Old Glory que termina cayendo por parte de Ayala Orlando que rápidamente explota al equipo de Exxon se fue Old Glory eh de aquí ya sale el campeón solo clasificado solo clasificado amigo claramente va a haber un campeón el que quede top 1 pero también clasificado para el siguiente torneo que sería la PMGC que se hace protagonista en esta partida de Exxon de Kling y Papi Potro que también termina que le era el suelo por la zona se va a confirmado que solamente le quedarán dos de sus jugadores situación complicada para ellos ojito con Junike que ha hecho una partida increíble a pesar de quedar solamente con tres de sus jugadores ahí vamos a Oscar que estaba guardando Big Tech también Misty que se vea la distancia por parte de Team que se puede ir a mimir ¿eh? no se lo está permitiendo no se lo deja no se lo deja aquello vamos a ver Fru Gaming va a ser campeón puede ser todos los que mejores han sumado en todas las ediciones en todas las fases sí, cuentan cuentan Brian tiene la compañía a su derecha siempre atento a ver si es que alguien de los jugadores de United asoma la cabecita para poder asegurar el trato van lentamente a ver si tienen la chance Oscar ahí mira está escondidito agachadito ni respira el pobre porque obviamente hasta ahora Big Tech es el que ha tomado el agro básicamente de los jugadores de MSX si lo vieron ahí saben de que está detrás de esa roca pero lo que no saben es que justo debajo está Oscar y podría aprovechar la oportunidad en el caso de que decían aplicar el rush o que la zona por ejemplo lo fuerza a moverse para allá porque de hecho técnicamente la suerte se lo bajaron y mira ahí estaba que por fin encontró el ángulo empieza a sumar se le da con todo lo noquea mientras tanto Big Tech está crítico también nuevamente complicado ahí donde está Mesexis eh se desata en contra de Mesexis eso no se lo esperaban United lo agradece se pone de rodillas le da tres bendiciones muchísimas gracias le dice y Storm estábamos críticos pero llega hasta salvar al día mira 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 ahí está el impacto certero de Devlin le da con toda Mesexis acaba de noquear a Kere el legendario jugador de la cuadra de los soñadores que se resiente con el impacto y caída de uno de sus jugadores Elisa exactamente teníamos la caída el impacto finalmente terminamos viendo ahora ventaja numérica para Mesex pero de todas maneras estaban muy muy tocados teníamos a Sian que terminaba cayendo en sus manos pero Big Tech toma venganza un United Team que no los quiere dejar en pie mucho tiempo porque Axel también terminaba noqueadísimo teníamos a Oscar y de abajo básicamente también uy Oscar como la está haciendo Oscar como la hizo Oscar de bien brutal como la hizo Oscar también están al pendiente de esto la ventaja numérica ya prácticamente no existe 2-1-2-1 en todo momento para las escuadras restantes que nos quedan Jaguar que está también a lo lejos tratando de acercarse pero primero debería dejar que sigan haciendo estrabo como el que acaba de hacer entonces Orlando de Easton y tenemos a Big Tech que también conseguía eliminar por completo a la tormenta mexicana en el quinto puesto cuidado con Mita aquí cuidado con Mita aquí el resto de los jugadores están fuera de zona gente mira Edu donde está con el perrito nadando no Mita no Mita que cagada que cagada hizo Mita se puso nervioso bueno victoria para usted amigo después de haber hecho hot drop eh victoria para usted después de haber hecho hot drop amigo increíble igual Jaguar clasificado también ahí está porque Daniel si todos podemos fallar un disparo amigo todos podemos fallar papi que increíble lo que acabamos de ver como siempre estas picarrías no de las finales de los momentos cúlmines de la partida ya en el agua ya no hay nada que hacer de todas maneras pues todos más que bien pero las bajas eso sí que nos faltó en esta partida no y destacar bastante lo que hizo United Team porque fue el que inició los enfrentamientos en Sanos y fue el que los termina llevándose una muy buena victoria por parte de ellos ocho eliminaciones ojito eh y bueno tal vez no estarán jugando al IBEX pero se llevan ahí los puntos que son necesarios para lo que será el acumulativo para saber quienes van a la final totalmente chicos así que bueno ahí está felicidades a United Team nosotros nos separamos unos minutos y regresamos con el mapa especial si te parece Machine al Keijo que dices perro que dices perro no amigo venga no no bueno no queremos darle de comer a 24 TV pero que uy se viene la lluvia se viene la lluvia bien macizo gente pero bien macizo se viene la lluvia la lluvia y el equipo el tuyo el de Killer el de quien más quien más lo había votado creo que también Lizard Queen si si lo votó la mufa triple les cayó ahí terrible en fin en fin pero bueno así pasa cuando sucede son cosas que pasan y acá tenemos la pelea de Atom contra MySexyDreams se comía ese rafagazo de dragón había un poco de third party por parte del equipo de All Glory y bueno en términos generales me parece que fue una partida de San Juan Blinda con sus pausas de vez en cuando cuando los equipos ya bueno cada vez quedaban menos jugadores había mucho terreno y había equipos que estaban tratando de jugar un poquito acá vemos a los jugadores de United Team aguantándola de manera inteligente tremendo ahí como se rompió la columna casi con esa inclinación para poder conectar al jugador que estaba por encima de la roca un United Team que de verdad supo jugar bien el cierre supo manejar la situación supo cuando avanzar cuando esperar supo hacer todo bien y bueno por eso se quedan con el winner winner chicken dinner lo hacen muy bien ahí sobre el final y durante la partida luego de la pelea con Buluk prácticamente que no se metieron en más fregados se quedaron tranquilos pasivos y atacaron cuando debieron hacerlo resolviendo muy bien las peleas finales aprovechando el juego en equipo porque avanzaban como en bloque agarrando un poco desprevenidos a los jugadores que iban quedando de MS Exis de los jaguares etcétera y los jaguares que venían medio mal pero aguantaron con Mitek y con único Edu un montón y eso les regala un segundo puesto con una kill que son 13 puntazos vitales que si bien los jaguares estaban ahí en una décima posición no había muchos puntos de diferencia con el puesto 12 así que les venía bastante bien sumar en esta para reafirmarse y confirmar su participación en el list por supuesto por supuesto igual más adelante vamos a dar a conocer a los 12 clasificados así que amigos si fue la quinta partida pero no es la última no es la última que viene el Libby competitivo importante porque recuerden que dependiendo de cómo quede la tabla de los equipos de los tres Libby es la cantidad de puntos que se le van a dar para arrancar las finales hay un nuevo episodio de ahora a ver One Piece capítulos One Piece capítulos porque esto es un tema bastante crucial para ver y ya cuando lleguemos al final de la tercera fase perdón fase ahora si veremos con más veredad quiénes son los equipos que quedan con puntos para la final y cuál sería pues la cantidad determinada para cada uno así de 100% en la anterior el Libby que se les llevaba los jaguares que acaban de clasificar nuevamente veremos si pueden reivindicarse bueno reivindicarse no repetirse y volver a hacer una buena partida para buscar ese primer puesto en Libby y un mejor comienzo en las finales que les va a servir mucho porque al fin y al cabo lo que estamos jugando ahora fase 1, 2 y 3 es para clasificar a finales para clasificar a los Libby da igual si no quedan primeros en la tabla general de las fases tienen que arrancar las finales con 20 puntitos ahí y después clasificar a la PMPL de América que es mucho más importante que incluso los premios que se llevan te imaginas clasificar de último a la final pero comenzar de primero madre que tormentota vino gente que tormentota se vino muchachos está lloviendo bastante fuerte aquí está lloviendo bastante fuerte son el primer puesto digamos en la final hasta ver qué pasa ahora con esta siguiente partida tenemos al jugador más valioso del mapa el buen Aquiles alias Karim León con 807 puntos alias Karim León se mamo el perro que pedazo de tormenta amigo escucha la lluvia usted escucha la lluvia con chance de clasificar porque el rey a los guard que estaba cerca ya ha jugado sus 24 partidas entonces escucha la lluvia en el directo loco es una tormenta a pocos puntos no recuerdo bien cuántos sumaron en esta partida pero sumaron sumaron ya vemos acá 4-15 Aquiles mínimo más reposicionamiento creo que terminaron sumando unos 9 puntitos o algo así les alcanzarán no hay que ver qué termina pasando tenemos que esperar las tablas de posiciones y obviamente la general que es la más importante por supuesto acá tenemos la tabla de partida 13 puntos sumó Jaguar Mesexi otro con un 9 de vida derecha hubo Picardo neta wow qué final impresionante ahora me acuerdo muy buena para la que no amigos bueno ya saben si se corta el streaming ya saben qué pasó Janta en total en que eso sí clasificó ¿no? fue bien ¿no? según yo sí 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 en la general está el tercero cuarto y en la le pagan y en este andar por ahí también capaz nada mal nada mal nada mal a mí furios me he pagado siete tampoco está mal pero yo esperaba más una buena y después andan cuarto me parece punto necesario para poder pasar al killer que todavía no lo pasé pero tengo la última chance en libik voy a asegurarme de que no votamos loco mira ya va a ser puesto amigo ¿cuatro minutos eh? no votamos lo mismo perfecto hola hola hay chance todavía de rebasarlo en la última partida de la semana de este lado la tarde tenemos a ¿me saludo el Kira o ni me saludo? ya ya salió Kira no mames aquí está Kira no me saluda que te calles la boca y ponte a chupar hola 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 amigos ¿en el baño? ¿cómo? ¿en el baño? ¿quieres que vayamos al baño? ah no no estaba estaba aquí viendo que ahora 6 de la hora ya nos quedaron fuera pero antes mando un saludo al buen cuéntense algunos chistes o algo voy a cenar el chat de ¿cómo lo hagan prendido? no que viene el IBI viene el IBI level out buen videito reacciono reacciono al IBI y pasa esto me comiste una hamburguesa pizza nada nada voy ando con un litro de agua ya casi me la acabo de hecho ahora estoy yendo al baño muy abertura venga amigo muy abertura abriendo el baño no llegué oye Furio andaba volando alto loco no 85 kills tienen ahí en la segunda posición así que merecida clasificada igual si claro es el promedio me parece porque Furio 140 para 140 eliminaciones Furio con 3 pollitos papi a ver a ver ahí está y que me va a decir uy a pesar del hot drop amigo logró clasificar Bulllook loco esta partida estaban en 12 y terminaron milagrosamente en 12 ay boludo estás adelantado estoy atrasado en realidad está atrasado amigo está atrasado es que le mataron a 3 jugadores y quedó solo Madion hoy Gloria entrando ahí rascando 1-19 bueno 19 son muy pocos puntos ahí si hubieran caído ahí en ese momento bueno nos vamos a una pausita de 140 minutos no no me digas eso por favor 30 minutitos tiraron otra vez no no me digas eso por favor si Javor entró no entró ahí está 19 Javor sí saluditos Carlos como anda mi Carlos bebesote todo bien Javor que va top 1 de la tabla de la final si eh a ver como le pagan a este Lívic y el Lívic que es viste si te cierra la ganamos si te cierra por otro lado está bota las manos igual tiene más posibilidad de rotar en autos que yo no vi el primer Lívic este es mi primer Lívic uy no sabes lo que es boludo no sabes lo que es te pagaste el mejor mapa del competitivo el mejor mapa después después de Bikendi si nunca jugaste Bikendi Rata siempre jugué Bikendi competitivo nunca jugaste Bikendi Rata el rey del norte el rey del norte ese es Marco Rata mentirosa que mentiroso eres te equivocaste una vez me bajé un streamer y a todo el descuad confíen en su talento confíen en la nueva generación ¿de dónde es usted que sabe en las tonadas ¿de dónde es Yomara? Yomara es de México la Argentina es de Argentina es de Puerto Rico Rata ¿cómo no vas a saber? Puerto Rico y Dios siempre tiene chupa chupa eso Yomara me encanta cómo hablan boludo alto tonada te gusta la manager de Estela sí está viviendo toda mi familia Kira señora familia ¿ya vieron a este pervertido? y encima que es padre mi padre dice yo lo estaría esperando afuera afuera de la puerta lo estaría esperando yo con sartén que te gusta la Yomara esa ¡Ping! ¿estás tocando la puerta? ¿estás tocando la puerta? ¿escuchaste? no es cubana dicen acá de Puerto Rico de Puerto Rico ¿qué hace el cubano? ¡uy cubano es más! ¡aceres de volar! ¡qué volar aceres! vamos a tomar un cafecito aceres un cafecito cubano bueno va a estar interesante así que ya no tuvimos mucho el ebay como lo comenté a ver a ver una sola vez esta es la segunda así que está bueno variar un poco también ver otro mapa a ver qué sucede en esta oportunidad y ahora vamos con las predicciones predicciones y vamos con las predicciones Kira ¿qué tenemos el ebay winner winner chicken dinner está re bajo enemigos al frente enemigos adelante ¿qué tenemos el ebay en el ebay enemigos adelante en el ebay ¿qué te pasó rata no tomaste mate ese día que grabaste eso hablé como puertolico ¿no tomaste mate ese día para andar esa energía para grabar eso no boludo estuve muy bien estuve muy bien es más la repetí varias veces hasta que quedó la que yo quería estoy muy orgulloso de mi desempeño es mi primera vez haciendo voces así que todo bien muy orgulloso ¿no? muy orgulloso enemigos adelante enemigos adelante dame esa sartén venga así que ¿cuál era? los dejamos el corsario con Lizard quiero ver ese libik o no me acuerdo mal ¿cuál era los otros bichos? ha llegado la hora y este por cierto necesito un arma necesito un arma necesito un arma no un arma no un arma un arma estoy puertolico y encima costaban cuatro mil luces amigo cuatro mil luces yo igual tengo todavía códigos para los que quieran desbloquear sí mandame mandame una mandame una un código mandame un código mandame un código para desbloquear ahora responder la gran pregunta la gran ¿cómo que no? ¿cómo que no? sí es para para mi novia es para Yes a ella le gustan esas voces no pero ella le mandó otro le mandó otros audios no no la velo ¿pero qué tiene? ahí está el jugador la alternativa C así que mandame un código si tenés yo me las había comprado loco pero dime cuenta vendió la cuenta loco sí vendí mi cuenta amigo lo que es la avaricia la avaricia es que estaban tan feas las voces que dije no esta cuenta ya se echó a la mierda se echó a perder el perjero sí antes valía dos mil dólares mi cuenta y cuando puse la post de low me la degradó mil dólares así que quédense chicos para que se puedan llevar su premio llevar la gran pbeu sí amigo busco cuenta que no tenga la bota de la de low diciendo leer detalles exactamente entonces la primera vez en esta pvp de latam veremos como vendrán los equipos es un mapa el cual es más reducido donde las estrategias tienden a cambiar a ser muy agresivas veremos que van a hacer cada uno de estos equipos y que bueno hay algunos que son un poquito más agresivos otros son más a defender veremos cual estrategia termina siendo mejor no 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 gente es para que ese día no tomo mate la de low y que me va a decir que me va bien de nuevo si te viste cantar ahí ¿cómo? que debiste cantar echarte una cancioncita ahí eeeh eeeh enemigos adelante ponen la voz de level over y de repente llega el mariano y vos no luego tratando de que la voz quedara toda profesional ahí gente y luego llega el mariano ahí no yo me dijeron ponete ponete sí el tema es eso en este caso si bien ponete ponete en ponete en situación y tirá todo de la mejor manera posible para jugar no este es mi oportunidad voy a ser la re profesional dijo level over me comí el me encanta eso de este formato me parece ideal las voces de level over ahí con buen audio tratando de hacerla como la voz del juego y viene el ayun con el micro con eco y gente frente gente frente como que la grabó en el baño amigo que dice yo a mi se me cagan de risa porque me ponen yo digo por ejemplo enemigos adelante y después me ponen la voz de la voz de ay como se llama este 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 mapa esa estrategia podría estar funcionando ay boludo no me acuerdo un creador estadounidense de pugmobile el powerbank powerbank ponele powerbank que tiene la calidad de audio de la voz dice bueno what tiene una en inglés super espectacular con un audio pero en una cabina grabada en una cabina de profesional boludo enemigos adelante sacolo enemigos al frente gente al frente gente al frente y sale el otro yo 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 un bozarrón tirado es muy bueno ahora la pregunta es mantendrá el cetro mantendrá el trono tendrá la corona todavía en la cabeza una vez termine la clausura eso es lo que queremos es que se escucha raro se escucha raro Carlos ya llevamos más de la mitad técnicamente son tres fases recuerden y hoy ahora después de este mapa se acabó para mí no van a poner la media hora de espera por ende pues si ya ya llevamos media ya llevamos media hora esperando ya se va a poner muy interesante ya se ponen otra media hora son unos sinvergüenzas amigo bueno 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 voy a decir que yo la grabaría bien bueno admito tío yo te iba a pasar las voces porque la que grabes es boludo gente al frente gente al frente bueno boludo este micrófono bueno no sé qué onda no salían también ¿cuál micrófono va a tener? el ese el ¿cómo es? el el yure ese ah el yure sm7b ah tiene tremendo micrófono de dos mil dólares amigo no que va a salir tan caro sale mil novecientos amigo y uno aquí con su micrófono de cincuenta pesos argentinos amigo a mí me preguntan cuánto me costó y cincuenta pesos argentinos me costó cincuenta pesos argentinos son y al ver estos grandes equipos con grandes jugadores será un gran disfrute para nosotros ¿cuál tenés vos el hyperex si está bueno ese boludo pero yo noté mucho cambio yo noté mucho cambio el hyperex tiene buen sonido calidad precio lo huele a la mierda o sea como que estos pagas mucho para que te mejore te mejora pero no vale la cantidad que te no yo creo que si me cambio me voy a cambiar el que tiene el gato creo que es bueno ese que tiene el gato no pasa el código el paquete de bol lo tengo que buscar no sé dónde lo tengo si me pasas un código ¿cómo que no? me pasas un código no sé si la gente de NA puede no 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 hay problema tengo un VPN me mudo para Argentina solo por ese código solo por eso y que me va a decir que se va bien de nuevo en tus anuncios siempre me salta Natalia Game en los anuncios te salta Nati no no entraba mete que a tu estren tenemos jure solo hace micrófono pocas chances de que sean malos no jure es buenísima pasa que es caro y aparte que le tuve que comprar una consola y aparte otra cosa más porque tenía no tenía ganancia comenten ahí está ahí está ahí está no no ahí está no es ese ah no que lindo que arrancó esto tan tempranillo hay un palo creí que había empezado amigo digo yo que está pasando aquí doctor García que están haciendo en este momento para acompañar lo que se viene porque estamos a 40 segundos en el último mapa del día de hoy así que con ganas con ganas de ver qué sucede que cenarías que te gustaría una caja de entrada ¿cómo una caja de entrada? ¿qué cenarías tú ahorita a level O? ya cené ¿qué cenaste? me vino un frío en la espalda es un fantasma amigo ¿cuántas más? cené papas al horno y zanahorias al horno con hamburguesas milanesas de de soja rellenas de ¿de qué llena? ¿no te gustaría unas costillas de cerdo así llenas de salsa? ¿cómo? ¿no te gustaría unas costillas de cerdo así llenas de salsa? ante el crítico el que va directo a la final nos agarramos todos porque nos lanzamos con Levy en el último mapa del día de hoy yo hoy me compré unos taquitos me compré una michelada amigo comí tan rico me acosté y me quedé re dormido loco ¿michelada tiene alcohol? sí 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 la michelada ¿dónde compras una michelada? o sea te la hacen ahí en el lugar sí te la hacen ahí en el lugar qué bueno estaba muy buena picaba mucho pero se sentía rica a pesar del picor qué lindo qué lindo vivir en México chabón yo no vivo en México no estaba en México pero en latán en cualquier lado encuentras aquí en por estos lugares en cualquier lado encuentras michelada ah sí acá no existe la michelada no aquí sí latán por así o así yo veo que aquí anda en la miseria y las hemorrogen opa lo bueno es que acá tienen tesoros sí INF amigo y hay flores para que comas puedes comer flores si te gustean fumo no guarda si lo logra por ahora todos en cada una de las casas y los vecinos vecino aló tiene azúcar pues bueno no pero tengo plomo así fue como recibieron INFINITY lamentablemente al menos para uno de ellos una lluvia de balas que le terminó estoy en el rango 200 de las 7 porque no me dieron el conqui por feo lo más seguro mare no no sé la verdad mare me voy a arruinar bueno nos concentramos gente se ve forzado a replegarse a cubrirse dentro de los edificios a un triga salvaje entre medio de la jungla entre medio del bosque está mirando a lo lejos modo espectador casi viendo el caos bien bien Damián bien bien papi saludito mira ahí esa P90 que bien que está puesto ahí boludo uy TQ que lindo que los vi todo está GZ GZ está arriba ya lo vi te gusta ahí uy se va a enfrentar con Oxen creo igual esta zona se va a ir allá powerplan amigo ahí por crack 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 grass ahí donde está TQ amigo siempre cierra ahí loco yo creo que los equipos deberían de ir directamente para ahí si siempre cierra para ahí a ver no sé si ahora mismo Tim Kesso y Oxen se cruzarán se cruzaron caminos porque están algo próximos veamos a uno que quería proponer que quería ir a buscar que era Zaz nada más que ahí hay el Wolves la pena 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 cuidad la pena la pena que la pena la pena la pena por ahí mientras Conor sigue castigando a Infinity dejando que haya casi ya fuera del mapa lo levantan si lo levantaron los dos levantaron INF para lobby mira INF estaba peleando con ni las manos metió se tardó más en meterse a la sala que en írselo ese auto me gusta me gusta a mi el autito este boludo mira la escopeta mira la escopeta mira la escopeta vos más adelantado lo estabas viendo en JT vos o no no estoy enamorada ah que rata que sos boludo perdón perdón amigo perdón por no tener tu internet argentino me voy a motivar a este estúpido no el argentino de mierda este amigo repartidos en cada uno de los cuadrantes que son como mini ciudades más bien repartidos en cada cuadrante buscando siempre la mejor la mejor cobertura cual es el problema de este tipo de escenario nice estaba re durmiendo la de lobo estaba matado vengo durmiendo poco boludo tengo el niño que no no le gusta dormir tengo que no le gusta dormir no le gusta dormir metele una cerveza y vas a ver como a dormir toma la madre sacale leche con los fates ¿lo tenés malito? no no en realidad están saliendo los dientes y eso es lo que pasa salieron dos dientes abajo y uno arriba ¿cuánto tiene? 8 meses wow está con por 6 esa ¿no? pero si te está molestando el niño con los dientes la mía no molestó cuando habla de los dientes hasta fiebre le puede agarrar me parece escopetazo le pega a Seba ni un respeto a lo que te decía enfrentamientos a corta distancia ahí está con todo dentro cuidado Rema se la juega Seba contra Rema uno para uno que termina ganando en el duelo a ver si se va a lanzar directamente desde el segundo piso se toma su tiempo se va a saltar ¿no le compraste mordedera? si tiene ahí un jam full shot o no sé como quieran llevar en este caso sería épico uy no 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 le faltó un medio sentido a la derecha ¿sabes que le ponían a la niña? ay se me dio en un trapito de estos cubitos hacía cubitos de hielo y en un trapito lo picaba y así y le gusta morder esto loco en un trapito así el hielito me gusta un montón morderlo el hielito porque le quita la picación mi niña ya tiene un año cinco meses gracias Álvaro se va a bajar esto eh se curó me voy a callar porque le voy a hacer spoiler que buena boludo la que te parió para yo también ahí boludo lo parió este culiao ya te moviste está muy bonito este carrito yo estoy ya estoy yo estoy pará por cuál minuto vas 8 que buena el rey maloco 9 minutos hoy 9 1 2 3 4 no yo voy adelantado un par de segundos vos si 11 12 13 14 una concha de la hora a ver voy como 4 segundos más adelantado que tú 22 23 24 no da igual da igual pero cuando tú celebre yo celebro a la boca del quesito ahí estaba con todo lo asegurado no quiere le remata la caja hay un respeto de ahí le remata la cajita que bonito cuando pegan con escopeta y uno todo manco no pega un escopetazo de mierda loco que mal se me dan las escopetas a mi si me encantan las escopetas es porque juegas bien el juego cuando juegas mal no pega ¿y pegás tú con la escopeta? mucho el rey el rey el escopetero me dice el rey del norte escopetero ¿no? no el escopete el escopete ay 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 mirad mirad de dónde no no le explotó el coso se fue la jala le explotó el auto y lo noqueó con la escopeta boludo le reventó el auto con la escopeta no esa escopeta está ahí nomás ahí nomás de poder conseguir los reyes logra curar a su compañero logra volver lindos puntitos eh si tres puntitos bueno jaguar también se fue a la verga con tres puntos no se fue mesexis es que ahora empiezan a bajar todos pero terminaba cayendo entonces en la novena posición alcanzó a rescatar cuatro puntos ahí en cuanto a eliminación se refiere mientras vamos ahí entonces a Sasuke espera que aguarda un Outsen que no se quiere mover de ahí sabe que al salir al campo alegre podría ser víctima de cualquiera de los equipos que viene pero que te dije ni siquiera iba a necesitar moverse ahí siempre cierra para ahí me gusta también Atom como está posicionada ahí en la costita ooooy le falló un montón de tome dispara con un spray control espectacular deja crítico crítico ahí va el carrito ¿qué? ¿qué? intentó aguantar pero no hubo chance tarda demasiado levantar los humos la presión que mete Oxen es un sal mira ¿o proba una suerte más? a ver a ver sí efectivamente por ahí está están peleando Atom con Bullet claro ¡eh! ¿se habrá confundido? no quería llevárselo para atrás del carro ¿entra o no? sí mira la UG la UG bufeada esta temporada dicen que está bufeadísima sí le quitaron más recoil y le aumentaron la velocidad de la la cadencia si le aumentaron la cadencia si le aumentaron la cadencia lo más bajas con dentro también en los primeros dos puestos de Easty Libby donde cada vez quedan menos con vida y lo rodearon a Guacho acá esto puede salir muy mal porque el resto de su escuadra se encuentra ahí lo julearon de atrás a toda velocidad a ver si lo pueden socorrer pero estaba muy complicada la cosa porque llegaban los atómicos Rod terminaba cayendo también Guacho que nos quedaba con vida bien ahí uf como quedó él ah y bueno a morir por zona si si no texas muere así que al mismo tiempo caías en la texa guarda con la zona que no perdona que empieza a castigar un atón que nos quedaba con solo un miembro con vida en este punto un volúxia que terminaba no lo entienden de mierda lo más seguro del fran baja cagando la pala ahí no sé nada vivo 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 no creo que lleguen a revivir al otro no Nitsu ya se fue confirmado ah no clavó Nitsu ah no está Nitsu y el otro que estaban aquí 4-4-4-3 7-4-7-Deadly Sings y Fraternity que están en situación prometedora mientras vemos ahí un ventro que intenta con los humos evitar la caída por parte de un Osen que se ha tomado las alturas y que lo está castigando muy pero muy bien vemos como y entonces Nito Sink está noqueado mientras que 1G intenta sobrevivir ya la dama de azul comienza a presionarlo veremos que logrará hacer entonces esto que era por parte de Alan muy buena por parte de Fraternity que quiere sumar sus primeras eliminaciones veremos si lo podrá estar consiguiendo que es lo que va a que terminó ahí teniendo complicaciones pero aún así logra llevarse las eliminaciones como ya está comienza a ser avanzada quieren estar un poquito más centralizado y tener edificaciones en donde cubrirse de los disparos de los enemigos ¿Qué onda guacho? ¿Qué onda? ¿Estás bien? Ah, ya me voy Ah, bueno, eso Chao, chico Es que justo, chico se me traslapó con un torneo que tengo y estaba jugando torneo ahorita Un torneo de WhatsApp A nadie le importan tus torneos esos pedorros ¿Torneo de qué? Es el que sacaron de Snapdragon No sé si lo llegaste a ver No Ya cupo PNS No se lo estamos jugando Sí, está bueno pero está fácil y está bueno Está fácil Claro, porque no, no es que está fácil porque claro ahorita no está usando el gag pero ya no se pueden meter los pros ¿Me entiendes? Todos los pros están acá jugando ¿Me entiendes? Ya después se usa el gag en la semifinal y final y ahora sí ya sabes quién está registrado y ya está Nos fue del culo en la primera partida amigo Top 15 así como cuando jugábamos con el Gira ¿Qué dices, perro? Cuando jugábamos conmigo ganábamos el gran IGL la máquina la bestia Ya, ya, ya activamos activamos el poder güey Tremendo Israel No la bestia Mirá a GG como a la verga A la verga amigo A la verga amigo Vamos Tinkeso Dale tequi Tequi, tequi, tequi Tequi, tequi ¿No? Ojo Tinkeso, eh Me gusta Parece que se come Primer clip competitivo de Tinkeso Lo ganan Uy Uy Bueno Tuvo que hablar Maluma y bueno Tuvo que hablar en Maluma y bueno En Maluca Malto Maluca Igual lo van a revivir pero son Son un poco de la mierda ¿Eh? No te lo pueden agarrar Son 15 segundos y Oxen está ahí controlando parece Sí, ya le salía Y Oxen mira cómo avanzó a cortarles el avance Sí es Reyes Sí es Krim Ya tenemos el quesito encima No, ¿qué pasó? Como el ave Fénix Ala, ala Ala, ala Uh, mira nada más No hay que dejar rotar No hay que dejar rotar No hay que dejar rotar Presión, presión, presión Presión Presiona, presiona ahí Presiona ahí Sí Dale, dale A dar gusto A dar gusto Avanza, avanza Dispará, dispará Dispará Uy, ¿es Ayala? Uy, ¿es Ayala? ¿Esto con Ayala, eh? O sea, Ayala que usa la DP con por 6 sin reducir Ay, amigo ¿Sin reducir? Sin reducir Toda la cabeza No usa el GAC No usa el GAC La reja Lucas Boy No, no Esto no se hace acá Lucas No da acá Me parece Sí Reyes Va Va de 3 Ay, ay, ay Ay, esas colas se quemaron Ay, pero lo dejaron salir Uy Uy Esa por 6, eh Ay, 6, eso Por eso hay eso Ahora ese por 6 Ayer la dale Juega a Yalita Juega a Yalita Juega, juega, juega Juega, juega No reduzca No reduzca la mira No reduzca la mira Dejan crítico Los quesitos Papi Potos Se mercata Media vuelta Dispara Mirá como le esperaron Boludo No me diría que salimos Terce Ahí está Juega épicamente Oxen ¿Qué pasó con ellos? Están totalmente desatados Frager Desata toda la furia En la fila de los quesos Muy calientes Qué lástima Bueno, lo hicieron bien Esperaron Hicieron la gran onloli ¿Cuánta manisa ruina? ¿Qué tenemos? Winner winner chicken dinner Para Oxen La gran onloli Ok, ok Linda, 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 linda Buena partida, eh Buena partida Fíjate que ¿Sabes qué pasó? Que el screen De chismoso loco Polteaba a la izquierda Y descuidó su marca Por eso lo clavaron Ficieron en gol Cuatro horas, eh Algo bien Bueno Por fin Por fin no me retan Tres horas y dos quesos En la mañana Algo bien A mi ver Jaguar Enemios al frente Mándame mi código Por favor Level up Lo we Pero mi código Si no Te voy a cagar a palo 7 más 15 32 22, perdón Yo no comí en vivo, eh Ah, ya está Está en la B Oye, no metieron a media hora ¿No, verdad? No, 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 amigo Aquí no hay media hora Esto es una organización Eficaz Sin fines de lucro Bueno, muchachos Un gusto y un honor Haberlos acompañado Por aquí Muchas gracias Level up Mucho 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 Tolón Se salió de mierda Ni termino Ni termino Che, changos De verdad voy a cortar Para que me hubiera Va a hacer una paja Venga rata Nos vemos Linda colaboración Se me acaba de caer Muchas gracias A todos Che, perros Un abrazo grande Nos vemos Venga muchachos Ahí cuando quiera Lo sucede, amigo Nos vemos Nos vemos Adiós Chicos, un abrazo enorme Papi Gracias por haberme Acompañado aquí En este streamcito De tres horas Venga Un abrazo Mis locos Y hasta luego Nos vemos Papis Un abrazo